Buenas soy Cenovel si espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, el asiento infinito de los héroes. Autor, Cielo de la Ciudad, Capítulo 887 Volviendo a inclinar la balance engañar, mentir. En la costa de Tank Country, todo el campo de batalla está extremadamente tranquilo en este momento. Las fuerzas de la coalición ninja miraron el profundo barranco de casi 100 metros de largo en el suelo, y luego la lanza negra gigante que tenía decenas de metros de largo clavada al final del barranco, pero nunca la habían visto en toda su vida. Con esos poderosos ninjutsu, la lanza de hierro que pesa decenas de toneladas es más impactante. Originalmente había sido impulsada por la adición de refuerzos, se desvaneció rápidamente con la derrota de la figura principal, el tercer raikage, y casi todos los 3000 ninjas restantes tenían desesperación en sus rostros. Parece que este mundo todavía se preocupa por su propia gente. Justo cuando las fuerzas de la coalición ninja estaban a punto de colapsar nuevamente, con un rugido profundo, las lanzas de hierro en las docenas de toneladas en realidad se estremecieron. Al final del barranco, el tercer raikage se convirtió en un relámpago y saltó, y todo su cuerpo se precipitó hacia Misaka Mikoto como un cuerno. La tercera generación de Tunde Dungeon de raikage no es tan buena en velocidad como la cuarta generación, no es lenta en comparación con el konin promedio. Confiando en su cuerpo tiránico para luchar duro, llegó en un abrir y cerrar de ojos. Misaka Mikoto. Es una pena que Misaka Mikoto haya permanecido tanto tiempo en el trono y no fue en vano, aunque originalmente era solo una estudiante de secundaria que sabía jugar trucos y piernas fordadas, ahora tiene su propio sistema de lucha contra los enemigos. Los maestros de la gimnasia no son completamente impotentes para resistir. Al ver los tres dedos extremadamente afilados de la otra parte tan cerca, Mikoto solo sonrió suavemente. Aunque no soy muy hábil en este truco, es más que suficiente para lidiar con un tipo como tú que está cubierto de electricidad. ¿Sabes? El cuerpo humano tiene electricidad estática, y cuando hay electricidad, hay un campo magnético, y donde hay un campo magnético será poderoso, así que un tipo como tú que está cubierto de electricidad no puede tocarme. Con una explicación algo ostentosa, un campo de fuerza invisible se extendió alrededor de Mikoto, y cuando Raikage se acercó, empujó suavemente a la primera, a pesar de que Raikage cambió varias veces seguidas de dirección, pero el campo de fuerza invisible aún existe, y la distancia entre los dos nunca se han acortado como un foso. Seguidas, la tercera generación de ahí pareció finalmente entender esta verdad de mala gana, y finalmente se detuvo sin poder hacer nada. Niña, ¿quién diablos eres tú? Tocándose el abdomen con la mano, el tercer Raikage preguntó con una expresión sombría. No mires la apariencia intacta ahora, pero nadie sabe cuán afortunada es hay en este momento. Si no fuera por los muertos vivientes reencarnados de la Tierra, ya estaría muerto. Aunque la afilada lanza de hierro en este momento no penetró la protección del escudo más fuerte al final, la energía cinética traída por el rápido vuelo de docenas de toneladas de objetos puede ser no es una broma, el escudo está bien, no significa que la persona esté bien. Si todavía es un cuerpo de carne y hueso, entonces sus órganos internos se habrían hecho anicos en este momento. Después de todo, cuando desarrolló Ninjutsu, la tercera generación de ahí que nunca pensó en sí mismo. Puede ser golpeado de frente por docenas de toneladas de hierro. Comparado con este terrible impacto, el escape de tierra y similares considerados en ese momento son simplemente débiles, y no hay comparación en absoluto. Yo. Solo piensa en mí como un extraterrestre, después de todo, en cierto sentido, es completamente cierto ahora. Miki parpadeó ante la fea hay de tercera generación y dijo casualmente, con una mirada juguetona en su rostro. De verdad, espero que todavía estés de humor para bromear más tarde. Sin embargo, el Raikage en el lado opuesto no lo creía en absoluto, al ver que las fuerzas de la alianza ninja eran reprimidas nuevamente, todo su cuerpo se convirtió en un rayo y corrió hacia adelante nuevamente. Ya que los ojos no pueden ver las fallas, y las rutinas no pueden ser usadas, vamos a encontrarlas en el combate real. Después de todo, ninguna técnica es perfecta. Hubo un bang bang bang, y en medio del campo de batalla, Mikoto y Sandayai pelearon como corridas de toros otra vez. Y al mismo tiempo, con la aparición de Meikin, otros maestros espirituales heroicos también subieron al escenario. Vistiendo jeans de una sola pierna y una camiseta blanca bien envuelta alrededor de su regordete busto, Kansaki Kaori suspiró levemente mientras estaba de pie en el centro del otro lado del campo de batalla, mirando al manipulador frente a él, Chiyo, quien estaba lleno de armas ocultas en la multitud, y Yekan, quien descaradamente mató a todos los héroes de artes marciales cuerpo a cuerpo con su escape en llamas, se habló a sí mismo. Dado que ya están muertos, no debe considerarse una violación de mis principios. Vamos. Mi nombre es Salvares 000, lo que significa extender una mano amiga a aquellos que no pueden ser salvados. Dijo solemnemente en voz alta, Kansaki sostuvo su mano sobre el largo cuchillo que colgaba inclinado de su cintura, miró a las dos personas que ya habían dirigido su atención hacia él, pero al momento siguiente atacó descaradamente. Siete destellos. La luz fugaz se reflejó en las sucias pupilas, y antes de que Chiyo y Akura tuvieran tiempo de hacer algún movimiento, el corte invisible atravesó el aire a una velocidad inimaginable y se colocó frente a ellos. La marioneta frente a la que Chiyo estaba parada se cortó en pedazos en un instante como si fuera papel delgado, y luego pareció ser cortada por una espada invisible. El suelo centrado en ellos también se agrietó, creando innumerables grietas. Debido al principio de no matar, Kansaki usualmente retiene inconscientemente sus manos en la batalla, pero debido a que el que está frente a ella es el muerto, esta vez usó toda su fuerza. Manipulando la fórmula mágica que corta todo con un alambre de acero, destrozó los cuerpos de Chiyo y Akura con un solo golpe. La velocidad extremadamente rápida hizo que los dos maestros de primera clase en el mundo ninja no se resistieran en absoluto. Hazlo. Oh. No murió. Qué magia tan problemática. Un golpe exitoso, Kansaki levanta lentamente el cuchillo largo en su cintura, luego mira a las dos personas que yacen en el suelo y levanta ligeramente las cejas. En sus ojos, el cuerpo que debería haber sido completamente destruido se estaba recuperando lentamente. Sin usar el poder de un santo, el alambre de acero que Kansaki cortó puramente con fuerza física no tiene atributo de ataque al alma, y naturalmente no puede dañar el cuerpo de la tierra reencarnada. ¿Qué hacer? Al ver esto, Chiyo y Akura, que se arrastraban por el suelo y reencarnaron rápidamente para recuperar sus cuerpos lisiados, se miraron y se pusieron alerta al mismo tiempo. Uno comenzó a conectar los fragmentos del títer en el suelo con una línea de títeres. Y el otro trató de reunir Chakra y prepararse para el ninjutsu. Originalmente, planearon conspirar el uno contra el otro confiando en su inmortalidad, pero cuando miraron a la chica con el ceño fruncido en frente, tuvieron un mal presentimiento inexplicablemente en sus corazones, frente a la reencarnación del suelo inmundo, los hermosos ojos del otro fiesta no había mucha duda en la expresión, pero más problemática, y la palma blanca una vez más agarró el cuchillo largo exagerado en la cintura. En el caótico campo de batalla, con la aparición de los poderosos, todo tipo de ataques en el aire y en el suelo florecieron uno tras otro como fuegos artificiales festivos. Bajo el fuerte golpe, la tierra dejó escapar olas de lamentos abrumados, e incluso el mar estaba aplastado ola tras ola de choque golpeó y rodó hacia atrás, incapaz de volver a emerger en la orilla. En este momento, los ninjas de Konoha habían sido completamente reducidos a fuego de artillería. Frente a esos ataques comparables al ninjutsu de rango S, las consecuencias por sí solas se llevaron una gran cantidad de ninjas. Al ver que bajo la protección del escudo defensivo de Asterea Egosis igual L, el colapso del átomo Mugino Shenli estalló en fuego con una gran carcajada, y los electrones similares a láseres en su mano eran como las alas de la cola de un pavo real. Más de la mitad del campo de batalla, penetrando a través de todas las defensas, derrotando a la primera generación de Tukage y la segunda generación de Kasekage. La cuarta generación de Leijingai conoció a Dugufen, un espadachín talentoso en el mundo de Tang Shuanglong del lado de Xi'anou. La velocidad de la que estaba orgulloso estaba completamente congelada bajo la espada de hielo creada por el oponente, y su cuerpo estaba cubierto de hielo. Herida. Yunin Villaje usa Troy, que usa escape magnético, y Yanjin Villaje usa caza, que usa escape explosivo, para unir fuerzas para luchar contra el enemigo, pero Bagyo y Tianlinger los reprimen con fuerza, y sus cuerpos están fuertemente atados por Amber Scarlet. Silk.ao, el shuriken magnetizado que dice no fallar nunca, fue hecho pedazos por armas mágicas del mundo de Hade Immortals. Saltovias Maimon y Dayate de Konoha hicieron todo lo posible para proteger a sus compañeros en el ejército de la coalición, pero al final, sus cuerpos y sus compañeros fueron perforados en erizos por las flechas de las hermanas elfas de sangre. Con el paso del tiempo, los ataques en el campo de batalla no mostraron ninguna tendencia a detenerse, sino que se intensificaron. Aunque debido a las características de la reencarnación de la Tierra, los maestros del mundo ninja aún pueden enredar al enemigo, pero aún caen debajo, haciendo que la balanza de la victoria y la derrota se inclinen nuevamente, y no saben una cosa, que es el ataque de los espíritus heroicos en este momento está lejos de terminar, y lo que se revela ante ellos es sólo la punta del iceberg. Capítulo 888 LADO ESPECÍFICO. Detrás del campo de batalla, en el denso bosque original, la tercera generación de Tsuchikage Onoji se recostó espalda con espalda con su maestro, mirando la hermosa figura en kimono negro a su alrededor, su expresión era extraordinariamente solemne. A su alrededor, la vegetación que debería haber estado creciendo muy vigorosamente hace tiempo que desapareció, reemplazada por hileras de árboles rotos y baches en el suelo, y el negro chamuscado parece como si acabaran de ser bombardeados. Y el hecho también es el mismo, aunque la combinación de dos sombras de tierra y una sombra de viento al principio, suprimió con éxito el poder aéreo de los espíritus heroicos, el poderoso escape de polvo y el escape de viento que restringieron la velocidad, incluso si hay un Icaro absoluto en el círculo defensivo, no se atrevió a atacarlo directamente. Aunque no se podía decir que toda la situación fuera unilateral, el lado del espíritu heroico obviamente no tenía una buena manera de acercarse a los tres. Fendun sopló fuera de la trayectoria, por lo que perdió al oponente en absoluto, y las marcas de batalla picadas en el suelo circundante son la evidencia. Es solo que los tres de Onoki originalmente planearon derrotar a los espíritus heroicos de un solo golpe, confiando en la recuperación del superchakra que trajo la reencarnación del suelo sucio, pero desafortunadamente, un nuevo desarrollo sucedió repentinamente en la situación de batalla, por lo que la buena situación se invirtió por completo. Como si saltara del aire, cuando los tres generales en la sombra concentraron todas sus mentes en la heroica fuerza aérea, una chica con cabello largo púrpura y ropa deportiva ajustada apareció de repente frente a ellos, y sin una palabra, un el pie pateó. La primera generación de casecaje volando, y la fuerza violenta y violenta en realidad hizo que el cuerpo de este último se rompiera en el aire. Aunque Onoki y Wuuu, que reaccionaron rápidamente después, unieron sus fuerzas para dispararse el uno al otro con el escape de polvo, tratando de destruirse mutuamente, pero la velocidad de la niña fue sorprendentemente rápida, y desapareció antes de que llegaran los dos rayos de luz blanca que se cruzaban. Y cuando reapareció, se había ido. Pararse en otra dirección. Si las cosas se detienen aquí, la aparición de un maestro físico extremadamente rápido y sigiloso todavía está dentro del rango de la capacidad de Onoki para lidiar con él. Está lejos de ser una reversión de la situación. Lo que realmente hace que la situación esté fuera de control es, con la apariencia de chicas en ropa deportiva ajustada, más y más chicas mostraban sus figuras en el aire. Llevaban químonos negros casi similares con antiguos cuchillos largos colgando de sus cinturas. Dispararon a los dos de Onoki rodeados desde todas las direcciones. Entonces vi a una de las mujeres con cabello largo y negro en adesico caminando casualmente, con un cuchillo largo en la mano, lo envainó y presionó el mango del cuchillo en la frente de casecaje que había caído al suelo y no se había recuperado. Se eliminó la reencarnación de la suciedad en el cuerpo, e incluso el alma fue enviada de regreso al inframundo. ¿Quién eres tú? Al ver a la mujer enviar al inmóvil Sida y casecaje de regreso a ades de la misma manera, Onoki finalmente no pudo controlar su boca y preguntó en voz baja. Al mismo tiempo, Wu, que estaba espalda con espalda detrás de él, estaba estirando su mano detrás. Su espalda, y siguiendo el cuerpo de Onoki bloqueándolo, lentamente comenzó a sellarse. La otra parte pudo romper la reencarnación del suelo sucio, y la situación era abrumadoramente desfavorable. Sin ninguna comunicación lingüística, el maestro y el aprendiz de Tuyin comenzaron a actuar tácitamente. El dios de la muerte, el dios de la muerte que extradita las almas, que vagan por el mundo al mundo del alma. Parece que no notó los pequeños movimientos de Wu, y Usian Alipsu, que acaba de enterrar el alma de las dos sombras, solo sonrió levemente. Con ese temperamento digno y apariencia madura, una suave belleza perteneciente a una esposa se apresuró a su rostro. Cegador. Es solo que Onoki, quien ya es un anciano, aprecia plenamente este hermoso paisaje, con un dejo de sarcasmo en la comisura de su boca, pero resopla con frialdad. El anciano vino de ese mundo, pero nunca ha visto un dios de la muerte, e incluso si realmente existe tal residencia de dios, debería haber solo uno de ustedes, tantos de ustedes, no me digan que todos ustedes son dioses de la muerte. Ha estado muerto durante mucho tiempo, y Onoki tiene cierta comprensión del mundo de allí. Es un lugar similar a la nada y la eternidad. Aunque los sentimientos específicos de cada uno son diferentes, es seguro que no existe tal cosa como el alma. Así que Onoki nunca creería en un dios de la muerte, vistiendo un kimono y empuñando una espada. Por otro lado, Mao Zibalié sonrió levemente cuando escuchó las palabras y no estaba enojado. Bueno, puede ser porque el mundo es diferente, por lo que la situación específica no es la misma. En nuestro lugar, hay muchos dioses de la muerte. Entrecerrando ligeramente los ojos, el capitán del cuarto equipo original explicó casualmente y luego miró a los dos Twins, pero lentamente sacó el cuchillo de la vaina que tenía en la mano. Se ha retrasado durante tanto tiempo, los preparativos de ustedes dos deberían estar casi terminados, ahora comencemos a luchar felizmente. La hoja brillante fue desenvainada pulgada a pulgada frente a él. En el reflejo de la hoja, el temperamento del cuerpo de Uno Analie cambió repentinamente. La locura desbordante sopló su largo cabello, y una tenue negrura apareció en su rostro severo. Era como si fantasmas y dioses descendieran sobre este cuerpo en este momento. No es bueno. Las pupilas de Onoki Wu simplemente se encogieron, y el aura asesina casi sustantiva de Uno Anarepsu les hizo comprender que nunca era fácil meterse con la otra parte. Casi inconscientemente, la figura de Wu comenzó a desvanecerse gradualmente y finalmente desapareció como un camaleón en el aire, libre de polvo. Las habilidades de limpieza de la segunda generación de Tsuchikage, confió en este movimiento para luchar contra el espejismo de ilusión de la segunda generación de Mizukage. En este momento, con todas sus fuerzas, sin siquiera un rastro de fluctuaciones de chakra, desapareció a los ojos de todos. El corazón del sur, las pupilas del norte, las yemas de los dedos del oeste y los talones del este, se juntan con el viento y se dispersan con la lluvia. El quincuagésimo octavo golpea el dedo del pie y persigue al pájaro. Frunciendo el ceño ligeramente, el adjunto de un Oana Red Tsu, un ex vicecapitán de la cuarta división, Toru Yunon, cerró los ojos y comenzó a cantar, y luego vio una brisa que soplaba desde su costado, extendiéndose rápidamente hacia los alrededores. Es una pena que después de un tiempo, esta belleza extremadamente alta y de piernas largas, abrió los ojos con depresión y luego, negó con la cabeza a su capitán. Debido a que el mundo es diferente, muchas cosas son diferentes, al igual que los dioses de la muerte femeninos, que tienen una buena capacidad de percepción, y no son conscientes del estado del cuerpo espiritual, también es difícil encontrar el camino fantasma de la otra parte, confiando en presión espiritual sobre el paradero de Wu, Ushu Alu ya había esperado esto, por lo que no le prestó mucha atención. Luego miró a Onoki, que se quedó donde estaba y en secreto respiró aliviada, pero volvió la mirada hacia el otro lado, una yuji audaz y desenfrenada, con cabello largo naranja y un pecho muy regordete. Ah, ya veo, Capitán Unoana, por favor no me mire con esa mirada aterradora. Matsumoto Ranjiku, la ex vicecapitana del décimo escuadrón, se rascó la cabeza con una sonrisa irónica. Desde que ingresó al campo de batalla a gran escala del asiento de Dios, descubrió que el deseo de pelear de la Capitana Unoana se ha vuelto más fuerte. Mírala a los ojos, es obvio que decir si no encuentro al enemigo, te mataré primero para divertirme. Respirando profundamente, Luan Hu, que no quería morir inesperadamente, sacó el largo cuchillo que tenía en la mano. Susurra, Gato Gris. Acompañado de un gemido melodioso y sexy, el cuchillo largo en la mano de Luan Hu de repente, se convirtió en una bocanada de humo, cubriendo todo el campo de batalla, y luego vio que el primero sacudía ligeramente el mango del cuchillo en su mano, y sonaron innumerables sonidos penetrantes. A ponerse de pie, a puñalarlo. Luego se escuchó el sonido de una espada cortando el rollo de seda, y una figura algo avergonzada cayó del humo. ¿Qué está pasando aquí? Agarrando su brazo cortado, Wu, que esquivaba el corte invisible presa del pánico, frunció el ceño y miró a Lan Hu, con los ojos llenos de sorpresa. Estaba seguro de que la chica del lado opuesto no había descifrado su ninjutsu, pero ¿cómo lo atacó? Si fue el toque de arena o algo así, ya debería haberlo bloqueado. Aparentemente entendiendo lo que quería decir la otra parte, Ran Hu sacó la lengua juguetonamente, pero explicó, Mi zampakuto puede convertir el cuerpo de la espada en humo y luego usar todas las partículas de arena su alrededor como poder de combate. Donde sea que toque el polvo, solo agítalo el mango del cuchillo. Puede hacer la misma acción de corte, aunque antes el ataque era un poco extraño y no muy poderoso, pero ahora puedo atacar todos los lugares dentro del rango completo de polvo al mismo tiempo. Tío con vendajes, lo siento mucho, después de todo, no quiero enojar al capitán Unokana. Al ver a unos iguarei, que sonreía cada vez más en su rostro, parecía ver un entendimiento tácito, y todos los espíritus del Dios de la muerte dieron un paso atrás al unísono. Capítulo 889 Konoha Konoha, el sol del mediodía es brillante y deslumbrante, brilla en las calles ordenadas y le da a la gente una sensación de calor e inquietud. Tres o dos transeúntes caminaban lentamente, obviamente no tenían similitudes en apariencia, pero sorprendentemente todos tenían expresiones similares, sus cabezas temblaban ligeramente, sus ojos estaban muy abiertos y todos parecían distraídos de vez en cuando, las dos personas uno frente al otro chocaron directamente entre sí, y luego cayeron juntos al suelo. Es solo que las cosas que podrían haber causado peleas en el pasado, pero ahora a nadie le importan en absoluto. Después de levantarse del suelo, los peatones se fueron sin decir una palabra. Tan ociosamente inmerso en la extraña atmósfera, se puede decir que todo Konoha se ha vuelto un poco extraño. De hecho, desde que casi 10.000 ninjas de Konoha llegaron al país tan hace tres días, todo el pueblo ha estado así. Ni los altos directivos de la aldea, ni las diversas familias tenían la intención de ocultar la cruzada contra Mowen. De hecho, una acción a tan gran escala no podía ocultarse. Tratar de establecer una nueva aldea ninja en el país del agua en nombre, de declarar es un ninja rebelde y está lanzando una cruzada, así que ahora, mientras no seas sordo, la gente de Konoha no sabe que el pueblo envió 10.000 ninjas, para luchar contra los ninjas legendarios de tu pueblo. Sí, los dos bandos ahora están luchando por completo. Columpiarse en Tank Country. Y hay quienes no están satisfechos con este asunto. Después de todo, todos saben que no importa cuál sea el resultado de esta batalla, la aldea sufrirá grandes pérdidas. Bajo el debilitamiento, es muy probable que la situación de unificación del mundo ninja será afectado. También hay simpatizantes. La masacre del Clan Yuga fue realmente demasiado grande. Aunque los rumores decían que Tian Tian y Inata lo hicieron, muchas personas no lo creían. Preferían creer que fue Mowen. Lo primero que hacer en el mundo ninja, no son dos ninjas femeninas desconocidas, debido a prejuicios profundamente arraigados, no creen que Inata y Tian Tian tengan esta fuerza, por lo que para ellos, Mowen ha cambiado de Konoha unificado. El héroe más grande se ha convertido en un elemento inquieto que amenaza la estabilidad de Konoha, un tirano que está tratando de avanzar hacia la dictadura. Piensan que la cruzada actual en la aldea es muy buena. De todos modos, el mundo ninja se ha unificado, y la fuerza de Konoha sola es suficiente para sostenerlo, así que no hay necesidad de continuar poniendo a un emperador local encima de su cabeza, y sin haber presenciado nunca personalmente el horror de Mowen, muchas personas todavía piensan que es posible derrotar al oponente con un ejército de decenas de miles. Al final, hay representantes del tercero, la mayoría de ellos están en el fondo de Konoha, y sienten que la batalla entre los peces gordos no tiene nada que ver con ellos, por lo que no importa quién gane o pierda. Cambiar a Okage. No son pocas las personas que sostienen tales pensamientos. Pero no importa qué tipo de pensamientos tengan en sus corazones, involuntariamente prestarán atención ahora que se dice que la batalla ha comenzado. Después de todo, en cierto sentido, esta es la última batalla que determinará su destino. Señor Hiraiya, deja de beber. Sentado en el techo de un edificio, Naruto miró a su maestro borracho y le susurró un consejo. Habiendo estado deambulando afuera con Sila y durante varios años, ya no es un niño que no entiende nada, por lo que naturalmente comprende la angustia en el corazón del maestro en este momento. Para Hiraiya, que ha estado buscando un camino pacífico, aunque la situación actual en el mundo ninja no se puede decir que sea la mejor, no se puede decir que sea la peor. Todavía puede haber algunas guerras esporádicas, y puede haber distanciamientos entre el uno al otro, pero con o allá con la unificación del mundo ninja, la paz será el tema principal de los tiempos. Mientras persista durante algunas décadas, tal vez todo el mundo ninja se verá diferente, y no es imposible alcanzar la paz verdadera. Pero para luchar por el poder y las ganancias, mi mejor amiga y la diosa que admiro llevan a mis antiguos camaradas de armas a enterrar esta situación ganada con tanto esfuerzo con mis propias manos. ¿Cómo puede Sila y no sentirse triste? Conociendo el horror de Mouen mejor que los ninjas ordinarios, en opinión de Hiraiya, el mejor resultado de esta batalla es perder ambos lados, incluso si hay hombres fuertes que han reencarnado de la tierra. Frente a un maestro de la serie como Mouen, la cantidad de personas no tiene ningún significado. Y una vez que se pierda al maestro Mouen, o se pierdan decenas de miles de élites, es probable que Konoha, que no ha ganado un punto de apoyo firme en el mundo ninja, se enfrente a un loco contraataque de los restos de las principales aldeas ninja. De cinco años, este tiempo no es suficiente para acabar con los sentimientos de estos residentes y ninjas por la aldea original. Punto si son provocados por algunas personas con motivos ocultos, será otra guerra terrible en el mundo ninja. Hiraiya intentó persuadir a Tsunade antes, pero ni la propia Tsunade ni sus seguidores tenían intención de cambiar. Eran terriblemente tercos, y cuando los dos bandos estaban en un punto muerto, algunas personas incluso dijeron que deberían suicidarse primero. Ven a evitar filtraciones. Ante amigos y compañeros que se han vuelto completamente desconocidos, Silai no puede tomar medidas contra ellos ni ayudarlos a abusar de ellos, al final, solo puede irse triste, escondido en un rincón y esperando impotente el resultado final. Bebiendo vino uno tras otro, Silai parecía estar borracho hasta la muerte, bebiendo desesperadamente, las botellas de vino bajo sus pies ya estaban apiladas en el suelo. Naruto, déjame en paz. Sangre se abrieron ligeramente, y Silai miró a su alumno aturdido, pero mordió otra botella de vino, como si estuviera a punto de verterla en su boca. Pero al momento siguiente, cuando el vino estaba en sus labios, Hilai también se detuvo nuevamente, porque en sus ojos, había otras figuras apareciendo detrás de Naruto. Cabello largo elegante, rostro delicado, ojos tan brillantes como rubíes, ¿Quién más que rojo? ¿Qué haces aquí? Dejando la botella de vino pesadamente en el suelo, Hilai ya miró a Hom, frunciendo el ceño ligeramente, pero un rastro de confusión brilló en sus ojos. Hasta donde él sabía, antes de que comenzara la cruzada, esas mujeres cercanas a Muen desaparecieron de manera extraña. Se estima que escucharon algunos rumores, y se escondieron porque tenían miedo de ser amenazadas como rehenes. Este tipo de cosas es un poco indigno. Para el país, pero es algo a lo que Sito está acostumbrado para los ninjas. Es solo que no puedo entender por qué Hon está aquí en este momento. ¿No tiene miedo de ser arrestada y enviada a Yuzi? ¿Campo de batalla nacional? Hon parecía haber visto a través de los pensamientos en el corazón de Hilaiya. Primero, le sonrió a Naruto, quien estaba un poco cauteloso, y luego se inclinó profundamente ante Hilaiya, y dijo con humildad y seriedad. Oh, entonces vine aquí para esperar que usted, maestro. Hilaiya, puede tomar acción y salvar a todo el mundo ninja. ¿Ah? Hilaiya negó con la cabeza con una sonrisa irónica, luego recogió la botella de vino del suelo y la bebió de nuevo, y dijo vagamente mientras bebía. Tienes a la persona equivocada, no puedo detener a Tsunade, y no puedo ayudar a ese niño y Nuzukato tampoco. Después de todo, son compañeros que han estado juntos durante décadas. Incluso si Tsunade y sus seguidores se desvían del camino correcto, Hilaiya aún no puede hacer nada. No ayudarse mutuamente es el límite de lo que puede hacer. Debido a que hubo muchos problemas con Asma al principio, ya sea que Mowen tomó el amor con una espada o la trágica muerte de Asma en el campo de batalla, se difundió ampliamente y Silai también conocía la relación entre Hon y Mowen. Por lo que inconscientemente vio al rojo como la fiesta que venía a pedirle que ayudara a Inuzuka con los dientes. Sin embargo, para su sorpresa, frente a la respuesta de Hilaiya, Hon negó con la cabeza y dijo con seriedad, Maestro Hilaiya, se equivoca, lo que quiero que detengan no es a Okage-sama, sino al diente de Inuzuka. Como dijo mucha gente afuera, esa persona se ha vuelto loca. Para encontrar un oponente comparable para él, en realidad planeó revivir a Kaguyaimi. Después de una pausa palabra por palabra, Hon miró a Hilaiya y lentamente dijo algo que asustó a este último hasta dejarlo completamente sobrio. Capítulo 890 El líquido viscoso siguió dando tumbos y finalmente se puso de pie en violación de las leyes de la física, como hileras de lanzas en el suelo. Aunque Shiji es una criatura auxiliar de Shizuku que está sesgada hacia la curación, Shiji de un Onaretsu es un arma asesina absoluta. La sangre transformada por la espada no solo es extremadamente corrosiva, sino que también puede volverse tan afilada como una espada. De pie en el mar de sangre criado por él mismo, Uozu Aretsu siguió cerrando de un lado a otro, sosteniendo la espada hecha de sangre, bailando como una mariposa, esa hermosa figura con la muerte en el rojo sangre exuda un tipo diferente de sentimiento coqueto. Es una pena que, como sus oponentes, Onoji y sus discípulos no tuvieran el corazón para apreciarlo en absoluto, porque solo mantener sus propias vidas había agotado toda su energía. Técnica de corte con machete Fue otro combate cuerpo a cuerpo, y un Onaretsu dio un paso adelante con un refresco, cuando balanceó el cuchillo largo, su cuerpo se torció de manera extraña, evitando directamente el puño de Onoji bendecido con la técnica de roca súper pesada, e inmediatamente de cuchillo sin parar dejó una larga mancha de sangre en el hombro del oponente. Y después de que el golpe fue exitoso, Uozu Ales se dio la vuelta y se dio la vuelta sin parar, pisando los escalones que coagulaban la sangre bajo sus pies, y corrió hacia el aire a una velocidad inimaginable. Uozu, quien simplemente voló con la técnica de rocas livianas y pesadas, no había subido mucho antes de que Uozu Ales lo cortara con un cuchillo. Aunque no hubo problema con los brazos, que fortalecieron la defensa de Tudun, cayeron de nuevo en el charco de sangre en el suelo, las plantas de ambos pies comenzaron a hacer ruidos de estallido y se derritieron lentamente. Imbécil. Apretando los dientes y maldiciendo en voz baja, incluso el tzuchicaje de segunda generación, que está lleno de majestuosidad, tiene ganas de maldecir en este momento, al ver las numerosas cicatrices en él y en su amado discípulo, su corazón sube. Impotencia. Aunque sólo había una persona del otro lado, podían ser reprimidos fácilmente con este extraño mar de sangre y habilidades con la espada extremadamente brillantes. El poderoso Tchendún de su propio lado no pudo encontrar la oportunidad de usarlo en absoluto. Quería volar hacia el cielo, pero fue golpeado una y otra vez. Sólo podía mirar en vano mientras el oponente dejaba una cicatriz tras otra en su cuerpo. Y no sé si es mi ilusión, no creo que con las lesiones repetidas, mi espíritu ha comenzado a estar un poco en trance, y la velocidad de recuperación del cuerpo también se ha ralentizado, al menos al principio, de pie. En un charco de sangre, él la velocidad de recuperación de su cuerpo es sólo un poco más lenta que la velocidad de corrosión del charco de sangre. Si no se mueve, básicamente puede permanecer de pie, pero ahora, mientras permanezca en el charco de sangre por un momento, sus piernas estarán completamente corroídas y no puede pararse en absoluto. No puede levantarse, y esta es la razón principal por la que gradualmente cayeron en desventaja. De hecho, aunque la técnica de la reencarnación en el libro original es perfecta, excepto que no funciona en los muertos, que también conocen esta técnica prohibida, básicamente no tiene efectos secundarios, pero frente a los dioses de la muerte de otros mundos, sus fallas ocultas son poco a poco, se hizo evidente que ante un ataque que podría dañar sus almas, aunque sus cuerpos podrían recuperarse, sus almas no, y las heridas en sus almas a su vez afectarían sus cuerpos, manifestándose como un trance mental. Más el declive de la capacidad de recuperación del cuerpo, siendo gravemente herido una y otra vez por la esvástica de un Wanarepsu, aunque todo parece ser normal en la superficie, pero de hecho, la lesión del alma ya está en peligro. Sin el ataque de Wosigualie, Hiejin puede fácilmente consumirlos hasta la muerte, haciéndolos desaparecer por completo de este mundo, y ya no podrán ser convocados. ¿Esto es todo lo que tienes? Todavía no me estoy divirtiendo. Otro ataque, el cuchillo largo en la mano derecha se fue volando, y la espada oscura escondida en la mano izquierda, limpió el cuello de Onoki como una serpiente venenosa, Ushigualie miró a las dos personas, que jadeaban y sus párpados se cerraron ligeramente, y dijo con deseo e insatisfacción. Aunque no hay evidencia intuitiva, basada en la sensación de pelea, un Wananagi ya sintió que las dos personas en el lado opuesto habían llegado a su límite. El alma que había sufrido tanto daño, ya no podía controlar el cuerpo, y no era así. Fácil de parar. Aunque el corte en este momento fue bastante agradable, pero obviamente para un Wanareksu, el maestro y aprendiz de Onoki no le dio ninguna sorpresa. En comparación con Kenpachi en el mundo de Shinigami, a los dos les faltaba el tipo de pelea por pelear. Y dar toda la locura. Olvídalo, te daré un golpe final, a todos ellos. Mordiéndose los labios por aburrimiento, Uoshigure hizo un ligero movimiento con la mano, pero todo el charco de sangre rodó salvajemente, y la columna de sangre que apuntaba directamente al cielo inmediatamente comenzó a doblarse, y la proyección como una lanza se condensó lentamente. Pero al final apuntaron todas sus puntas de lanza al maestro Tuyin y sus discípulos. ¿Es este el final? Al ver la hoja de sangre afilada como una espada galopando hacia él, Onoki sonrió irónicamente y cerró los ojos. Originalmente, cuando regresó al mundo ninja desde allí, pensó que podría compensar de alguna manera sus arrepentimientos, pero al final no pudo. Todavía este final, soy realmente inútil. Y de la misma manera, de pie junto a Onoki, aunque Wu tenía desgana en sus ojos, después de apretar los dientes, relajó el puño de mala gana. Justo cuando Tuyin y sus discípulos, estaban desesperados y resignados a su destino, ocurrió un milagro. En el momento en que la espada estaba a punto de tocar el cuerpo, un vórtice negro apareció detrás de ellos dos, y el maestro y el aprendiz de Tukage, que fueron sorprendidos con la guardia baja, fueron absorbidos directamente, mientras que las espadas que se dispararon pasaron directamente. Rompiendo en el charco de sangre, las olas salpicaron. En sus ojos, mirando el lugar donde desaparecieron las dos generaciones de Tukage, Usiwali frumció el seño ligeramente y, después de un rato, giró la cabeza en otra dirección como si lo supiera. Oh oh oh. Estoy tan cansada que finalmente me puse al día. Fuera del alcance de su propio charco de sangre, con un tono extraño y divertido, una figura con una máscara en la cara, un ojo rojo sangre y un ojo lleno de círculos, apareció repentinamente a la vista de un Usiwali, e inmediatamente vio la sangre del primero. Giro rojo del ojo derecho, pero el vórtice anterior reapareció nuevamente, expulsando al maestro y aprendiz de Tuyin algo avergonzado. Meimou miró a Onokiu que estaban sentados en el suelo con el rostro aturdido, y luego miró a la figura cuya expresión y movimientos eran extremadamente divertidos pero cuyos ojos estaban llenos de una frialdad penetrante, pero hubo un destello en los ojos de Usiwali. Hubo un indicio de sorpresa, y luego el rostro de toda la persona se volvió alegre. Eikian, no, no, en este mundo, debería llamarse ninjutsu del espacio-tiempo. Es increíble poder escapar de mi gol. Ustedes no son malos, vamos. Vengan y peleen conmigo. Levantando la mano normal, el charco de sangre derretida por la Zanpakuto, se enrolló y la golpeó de frente. Frente a Obito, que apareció en el campo de batalla, Winokaretsu se apresuró hacia adelante nuevamente con entusiasmo. Capítulo 891 El reino del agua se une a la guerra mujer loca. En el campo de batalla de Yunokuni, Obito Uchiha miró a un Onaretsu, que se le acercaba con cara de enfadado, y escupió suavemente, con los ojos llenos de miedo. Acaba de correr al campo de batalla, pero con la información que obtuvo de Hue, tiene una comprensión de todo el campo de batalla. No mires la apariencia gentil y sumisa de la mujer frente a ella, pero en realidad es una lunática. Por la que Onoki U fueron golpeados tan duramente antes, se debió a la extraña habilidad, y el fuerte manejo de la espada del oponente, pero más importante aún, fue la influencia del aura de esta mujer. No lo encontré, pero definitivamente puedo ver claramente que el oponente en la batalla, no es tan unilateral como parece en la superficie. Los ataques de Onoki U en realidad han golpeado varias veces, y el daño que incluso puede causar lesiones graves al oponente, es al menos del 100%. Dos veces, es solo eso. El oponente parece tener una buena capacidad médica. Puede curarse a sí mismo mientras lucha, y su expresión y estado no han cambiado en absoluto. Todavía ataca salvajemente después de haber sido herido. Esta situación coincide con el entorno. El entorno lleno de sangre le dio a Onoki dos personas. La ilusión de que la fuerza de su oponente superaba con creces la suya, por lo que perdieron la voluntad de luchar después de una larga batalla. No quería competir con esta mujer loca en combate cuerpo a cuerpo en absoluto. En el momento en que uno a Naretsu se apresuró, Obito activó directamente el poder divino y, después de desdibujarse, dejó que la espada en la mano del oponente atravesara su cuerpo. Originalmente, planeó extender su mano para aprovechar esta oportunidad y materializarla para que uno a Naretsu lo recordara, pero en el momento en que su mano estaba a punto de tocar a la otra parte, el corazón de Obito se movió de repente, cancelando inconscientemente su propio plan, dejó que el dos pasan así. Al momento siguiente, Obito estaba muy agradecido por su decisión, porque en el momento en que dudó, innumerables flechas de sangre brotaron del cuerpo de uno a Naretsu, disparadas en todas direcciones, toda la persona es como un erizo, no hay forma de que la gente comenzar. Para derrotar al enemigo, la flor de uno yu dejó que Hiejin penetrara en su cuerpo y luego se arrojó a lo largo de los vasos sanguíneos. Lo sabía. Las esquinas de sus ojos se torcieron ligeramente, mirando a Ua no Naretsu que estaba cubierto de sangre, Obito chasqueó la lengua por dentro. Pues qué lástima. Por otro lado, Ushu Wallyu parecía estar bien, se limpió con calma la comisura de la boca ensangrentada y luego comenzó a curar su herida como si no hubiera nadie más allí. Volviendo a poner todo en la vaina, los dedos chasquearon la herida uno por uno con luz blanca, en este momento, un Wanauri parecía estar diciendo ven y matame, estoy muy débil ahora. De pie frente a ella, Obito perdió por completo la idea de hacer un movimiento. Mutilarse inmediatamente sin dudarlo para crear una oportunidad después de ver que sabe que el ninja del espacio-tiempo es el tipo más peligroso en términos de corazón y fuerza. Las características de Kamui predestinaron a Obito a permanecer materializado durante el ataque y enfrentarse a un loco al que ni siquiera le importaba su vida era sin duda un movimiento muy peligroso, aunque las posibilidades de victoria no eran pequeñas, no se atrevió a apostar, él es no Madara después de todo, sino un joven que no tiene una rueda de repuesto para resucitar. Tomando una respiración profunda, Obito miró hacia atrás, me ocuparé de sus cabezas, te dejaré esto a ti. Apareció de nuevo en la máscara, pero al momento siguiente desapareció en su lugar. Pero no mucho después de que desapareció, más de una docena de sombras negras galoparon desde el denso bosque detrás de él y saltaron al campo con unos pocos saltos. Más de una docena de ninjas de todo tipo separaron uno al lado del otro, sosteniendo varias espadas, y se enfrentaron a los espíritus heroicos Shinigami que se habían reagrupado detrás de uno a Naretsu. De verdad, simplemente nos encontramos, ni siquiera intentes ordenarnos, bastardo. Entonces vi que uno de los ninjas sin cejas y con un cuello alto se rascó la cabeza, escupió en la dirección donde Uchiha Obito desapareció y luego volvió la cabeza hacia Muna, que todavía estaba sentada en el suelo. Oye, chico twin, estás realmente en un lío, gracias a ti, sigues siendo el tipo que murió conmigo, no serías subestimado incluso conmigo. Wu miró al visitante con una sonrisa irónica, como un oponente que había luchado toda su vida, ¿cómo podría no reconocer la identidad del atacante? Miró a los siete tipos con extraños cuchillos grandes en la espalda y suspiró levemente. Segundo Mizukage, no esperaba que vinieras aquí también, con siete espadachines ninja, pero será mejor que tengas cuidado, no es fácil meterse con el tipo del lado opuesto, pero no tengas cuidado si el bote vuelca en la cuneta. Ya no puedo ser arrogante. También obtuve la técnica prohibida de la reencarnación del suelo sucio de Mouen. Aunque el país del agua llegó un poco tarde, debido a la hora y la ubicación, finalmente se puso al día con esta batalla. Desde la primera generación hasta la quinta generación de Mizukage, el más fuerte de la historia en esa sesión de Ninja Sword 7, se puede decir que el país del agua también ha perdido la sangre. En este momento, frente al sarcasmo superficial de Wu, pero la esencia es un recordatorio, aunque la segunda generación de Battershadow, Ghost Lantern y Wanjue parecían desdeñosos en la superficie, en realidad se pusieron en guardia en secreto. Después de todo, como un enemigo que había luchado contra él toda su vida, pero él conoce muy bien la fuerza de Wu. El oponente puede vencer a este último en un estado en el que ni siquiera puede pararse en esta estación. Su fuerza no debe subestimarse. Ya no tenía la intención de decir tonterías, pero Giden Wanjue volvió la cabeza y miró a un anciano con cabello y barba blancos y ojos llenos de cicatrices a su lado. Mi señor, ¿qué os parece? El primer Mizukage Akuren suspiró suavemente, miró a Terunimei, la única persona viva en el equipo, y luego dijo con impotencia, ¿qué debemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Vámonos. Mimei también dijo después de todo, esta vez es un lucha por todo el mundo ninja para rodear y reprimir a ese pequeño llamado Inusuka, si no quieres que la aldea permanezca bajo el gobierno de Konoha, entonces solo puedes deshacerte de Inusuka primero. Mi señor, lo siento, es todo mío, de Terunimei se puso rojo. Aunque era Mizukage, todavía era una junior frente a las personas que la rodeaban. Frente a las acusaciones de sus mayores, inmediatamente se sintió avergonzada, especialmente cuando estaba en una situación más vergonzosa. Sin embargo, el primer Mizukage agitó su mano y la interrumpió directamente. Está bien, está bien, Meining, no necesitas decir más, las aldeas de Yanjin, Shajin y Yunjin han sido aniquiladas, lo que significa que los asuntos de la aldea no son tu problema, pero el oponente es demasiado fuerte. Y ahora no tiene sentido continuar con la pregunta de quién, lo más importante es recuperar nuestro pueblo. Las palabras de Bai Lian fueron leves y suaves al principio, pero luego el tono se volvió más y más alto, y finalmente estaba completamente rugiendo. Como el fundador de Woyin Villaje, cuyas costumbres populares son tan duras como Yunjin, Bai Lian es en realidad un maestro despiadado, a pesar de su apariencia benévola. Al ver al asesino que se llevó su aldea a aparecer frente a él, su aura asesina había sido ascendido a la cima hace mucho tiempo, y después de un rugido, comenzó a atacar casi de inmediato. Escape de agua o la de choque de agua explosiva. Ambas manos formaron sellos rápidamente, la primera generación de Mizukage abrió la boca de par en par, y una enorme ola de más de 10 metros de alto y decenas de metros de ancho, abofeteó a los dioses de la muerte en el lado opuesto. Auge. Las corrientes similares a inundaciones convirtieron fácilmente a cientos de metros en Seguo, y junto con la primera generación de Mizukage, Mizukage y Nindo Seben pisaron el agua para matar a los dioses de la muerte. Esquivando a Shumpo, los dioses de la muerte saltaron sobre la estaca de madera rota uno tras otro, mirando a los ninjas empuñando extrañas armas, todos sacaron su propia zampakuto. Desplegando todo de nuevo, Usualu sonrió en broma ante esta escena. ¿Son ustedes mis nuevos oponentes? Está bien, todavía no he tenido suficiente adicción, espero que puedan quedarse conmigo por un tiempo. Capítulo 892 Agarrar la cabeza en el campo de batalla costero de Tango Country, la sangre tiñó el suelo de rojo y todo el campo de batalla está lleno de cadáveres. En los rostros distorsionados, los ojos vacíos de los ninjas miran al cielo, y los rostros están congelados por la falta de voluntad. La expresión y la última nostalgia por la vida, el suelo con extremidades rotas, brazos rotos y armas rotas están esparcidas por todo el suelo. El color rojo oscuro es suficiente para mostrar la intensidad de la batalla en este momento. Hay casi 10.000 ninjas de Konoha, y ahora pueden sobrevivir menos de 100. En este momento, se dividen en dos o tres grupos para hacer la resistencia final, pero cualquiera con un ojo perspicaz puede ver que esto es inútil, y la destrucción de los ninjas es solo una cuestión. De tiempo. No te rindas, no corras, en esta fiesta de matanza, los espíritus heroicos mostraron su fuerza absoluta, decenas de miles de ninjas en sus manos, son como corderos esperando ser sacrificados, no tienen poder para resistir. Casi mil espíritus heroicos murieron a manos de estos ninjas ordinarios, menos de una décima parte del número total. La mayoría de los cientos de bajas, provinieron del daño causado por los muertos reencarnados en el lado opuesto, y las lesiones accidentales de la batalla. Y el lado de las artes marciales tenía el mayor número de personas. Las bajas también son las más pesadas. Después de todo, la forma de luchar determina que cuando la fuerza no ha alcanzado un cierto nivel, las bajas de los guerreros son mucho más altas que las de los magos y practicantes ninjas de Konoha, ¿estás listo para morir? Sosteniendo la espada del demonio celestial que goteaba sangre en ambas manos, Oumiró a las docenas de ninjas que estaban sitiados frente a él y sonrió suavemente. Incluso en este campo de batalla, el rostro exquisito era tan brillante que hacía palpitar a la gente, pero tal vez fueron las grandes bajas de sus subordinados lo que la irritó un poco, y esos encantadores ojos estaban llenos de intenciones asesinas en este momento. Y no muy lejos de One-O, la batalla entre sus espíritus heroicos y las potencias reencarnadas está llegando a su fin. Mugino Shirley levantó la tarjeta de cristal y, con un movimiento rápido de su mano, innumerables rayos rompieron la pared de formación de tierra de la primera generación de Tukage en un tapón, exponiendo el cuerpo de la primera generación lleno de agujeros detrás de la pared. Se abrió un gran agujero en el pecho y faltaba la mitad de la cabeza. En este momento, se puede decir que la primera generación de Tukage está extremadamente avergonzada, y ya no tiene el prestigio de cuando apareció por primera vez. La comisura de su boca se curvó en un arco despectivo, Mugino movió su pequeña mano cuando vio esto, y otra ola de luz voló hacia el primer Tukage nuevamente. Erdungéon montan y hartar. Sus manos temblaron levemente, confiando en la tenaz vitalidad traída por la reencarnación del suelo sucio, Tuin, cuyo cuerpo entero estaba destrozado, apretó los dientes, pero hizo la vista gorda ante el ataque que se avecinaba, juntó las manos y luego abofeteó. Hacia el suelo. Siguiendo su movimiento desesperado, dos enormes hemisferios sólidos flotaron desde el suelo, pellizcando a Maille desde ambos lados. Por esa poderosa fuerza, si Maille fuera golpeado, es posible que ni siquiera pueda encontrar un hueso completo. Sin embargo, al igual que en los innumerables enfrentamientos anteriores, en el momento en que las dos mitades de la roca estaban a punto de atacar a Maille, una figura con alas blancas se paró frente a ella como siempre. Aegosis igual L. Con el grito bajo de astrea, el escudo redondo en su brazo izquierdo se desplegó instantáneamente, y luego una enorme barrera circular apareció frente a ella, protegiéndola firmemente a ella y a Mugino detrás. Crujido. Las rocas cerradas chocaron con la barrera, emitiendo ruidos sordos. La barrera transparente parecía delgada, pero su poder defensivo era terriblemente fuerte. Intercalada entre dos rocas comparables a edificios, no parecía estar rota en absoluto. Es así otra vez. Por el segundo ataque de Mugino. La primera generación de Tsuchikage apretó los dientes mientras miraba esta escena. No sabía cuántas veces antes. Este tipo alado saldría a causar problemas. Obviamente era torpe. Pero su intuición era terriblemente fuerte. Todos sus ataques fueron bloqueados. Si no fuera por su presencia, la batalla habría terminado hace mucho tiempo. Dirtiard Reincarnated se recuperó rápidamente de sus heridas. El primer tucaje que no pudo atacar respiró hondo, preparándose para colarse en el suelo y salir a pelear después de recuperarse de sus heridas. Ni Estrean y Mugino Shirley tienen la capacidad de detectar, por lo que se puede decir que su movimiento ha sido probado y comprobado. Es una pena que esta vez el cuerpo de Tuyin se haya caído a la mitad, pero una voz burlona sonó detrás de él. Oye, Tusa, has cavado demasiado. Esto, esto es. De repente, un mal pensamiento surgió en su corazón, y la primera generación de tucaje estaba a punto de darse la vuelta, pero una luz blanca de repente se iluminó en sus ojos. Acompañado de explosiones crepitantes, una deslumbrante flecha relámpago atravesó el pecho de Tuyin por detrás y luego explotó. Este último quedó completamente reducido a una masa de cenizas sin siquiera hacer un sonido. Una mujer con cabello medio verde hierba, con una gorra militar, una blusa sin mangas y pantalones cortos, y un escote muy abierto se paró no muy lejos de la sombra del suelo y movió el arco corto en su mano. A juzgar por la dirección, esta flecha fatal fue disparada por ella. Yo maté a este. Haciendo un gesto de apuntar juguetonamente, Gadis Katnip, el antiguo caballero cruzado de la estrella del Imperio Invisible del Mundo de la Muerte, le dijo a Maille con una sonrisa. Como Kinky Master, en cierto sentido, su restricción sobre estos espíritus no muertos es incluso más alta que la del Dios de la Muerte. Después de todo, las almas asesinadas por el Dios de la Muerte aún pueden reencarnarse, pero aquellas asesinadas por el Kinky Master pueden ni siquiera reencarnar, no hay posibilidad. Cortar. Después de luchar durante mucho tiempo, la cabeza fue robada por otros al final. Maille estaba extremadamente molesta. Normalmente, habría perdido los estribos. El segundo al mando dijo originalmente que esta batalla es para prepararse para una gran batalla. Escalar la batalla en el futuro, y el desempeño personal se registrará como un estándar para la asignación de recursos y la organización de tareas en el futuro. Si no tiene miedo de que lo limpien cuando regrese, siéntase libre de hacerlo bar. Vamos, Astrea. Suprimiendo la asfixia en su pecho nuevamente, Maille, quien no quería ser tratado, se dio la vuelta y se fue. Al mismo tiempo, decidió que la próxima vez debe encontrar alguna dirección que pueda contener el cuerpo espiritual. Para fortalecerse, de lo contrario sería demasiado sofocante luchar así cada vez que se doblaba. Mugino no causó problemas, y Gadis, que consiguió un buen trato, naturalmente no pudo causar más problemas, se encogió de hombros casualmente, pero se presionó el sombrero y gritó en otra dirección. Lito, Bambi, ¿cómo es tu final? Ya casi llega. Murmurando con una voz similar a la de un niño, fue una pequeña niña con cabello corto y amarillo quien respondió a Gadis. Su pequeña boca de repente se hizo más grande mientras hablaba, y al mismo tiempo una fuerte fuerza de succión salió de su interior, que voló en pedazos en el suelo. Fue tragado por la chica casi sin capacidad de resistencia, y el último rastro que quedó en el mundo no fue más que un hipo de la chica. Lito, ¿cuántas veces te he dicho que debes cambiar tus hábitos de ataque? Ahora que tu arco puede manifestarse como un noble fantasma, no hagas más un espectáculo como tragarte a una persona viva. Por eso. Maestro, él nunca te toca. Quien estaba a cargo de la habilidad de golpe crítico, y acababa de derrotar a la segunda generación de casecaje, apoyándose en la restricción de atributos, suspiró impotente al ver el mal comportamiento de su compañero como de costumbre, y se llevó la mano a la frente, completamente sin palabras. Movía la boca inconscientemente, pero litoto lampado, el fantasma glotón, seguía agitando las manos frente a su rostro al escuchar las palabras. No, no, no. Bumbi, creo que la razón por la que el tipo no me tocó es porque estoy fuera de forma. Sus ojos miraron los bustos extremadamente regordetes de Bumbi y Gadis, y luego sus pechos planos, pero Lampardo dijo significativamente, jaja. Esto. Eso. Apenas se acercó y se topó con esta escena. Ante la mirada un tanto resentida de su acompañante, se rascó la cabeza pero no supo qué decir. Al final, aplaudió y cambió de tema. Así es. ¿Qué hay de mi nina? Mi nina va a robar la cabeza de otras personas como tú, pero no me gusta. Después de todo, aunque tiene una gran fuerza, su velocidad no es muy buena. Bumbi, que también estaba un poco avergonzado, entendió de inmediato y explicó de inmediato. Y como para confirmar su punto de vista, tan pronto como Bumbi terminó de hablar, la risa sonriente de Misaka Mikoto y el murmullo involuntario de mi nina, llegaron desde el campo de batalla no muy lejos. Tsk, Tsk, todavía quieres tomar mi cabeza, eres demasiado joven. Capítulo 893 La alegría extrema engendra tristeza con las manos en las caderas y riendo, Misaka Mikoto miró a la chica de cabello rosa parada frente a ella con una expresión de suficiencia. De pie junto a ella, Shira y Kuroko abrazó la cintura de Mikoto con una mirada de admiración, mientras se frotaba de un lado a otro y repetía. Así es, así es, mi nina, ¿cómo puede ser una poderosa orangután? Hermana mayor. En el otro lado de los dos, mi nina miró a la tercera generación de Raikage que cayó al suelo como un capullo y le arrancaron la piel, revelando el sacrificio interior, pero sus ojos no estaban dispuestos. Para ser honesta, no esperaba que la habilidad de Misaka Mikoto fuera tan fuerte. Después de muchos contactos, pudo analizar a la fuerza el escape del trueno de la tercera generación de Raikage, incorporarlo a su propia realidad personal y luego romper la defensa de Raikage. De frente. No esperaba que Shira y Kuroko fuera tan rápida. Ya estaba cerca de la espalda de Raikage y levantó los puños, pero fue capaz de moverse al lado de Misaka Mikoto primero, y luego llevó a esta última al lugar en un instantáneo frente a Leilin, resolvió al oponente de un solo golpe. Ese tipo de dos movimientos consecutivos, con un intervalo de menos de 0,1 segundos, es simplemente terriblemente rápido. En comparación, mi propia velocidad es realmente demasiado lenta. Finalmente, sus ojos se alejaron del palo negro en la mano de Mikoto, mi nina frunció los labios, pero solo pudo darse la vuelta y marcharse. Podría ser simplemente que no estaba satisfecha con que Eisi la llamara Orangután, o podría ser que no estaba reconciliada con el hecho de que Miquín ganó el preciado devorador de almas de Moen en virtud de su contrato de seguimiento. Se levantó el pecho, sacudió la cabeza y miró ferozmente a los mismos pechos estériles de Mikoto y Eisi. Solo hay dos pobres pechos, ustedes ganarán esta vez. El volumen combinado de los senos de las dos personas no era la mitad del de la otra. Al ver que los senos de mi nina temblaban repentinamente mientras levantaba el pecho, Mikoto de repente tuvo la sensación de que, aunque había ganado la batalla, estaba perdida. Especialmente cuando esta última se volvió para irse. Deliberadamente torció sus caderas, esa figura regordeta no era para nada comparable a la de Mikoto, una estudiante de secundaria. Bastardo. Hubo un estallido de electrificación en su cabello, y los dientes de Mikoto estaban rechinando. Y Eisi junto a ella saltó, agarró los pechos de Mikoto que eran solo un poco más grandes que nada por detrás con ambas manos y gritó en voz alta. Ustedes son realmente groseros. Miren la sutil cantidad de senos de mi hermana, este toque maravilloso, no solo necesita ser grande, Pají. Le brotaron venas en la frente y Meikín, que originalmente estaba molesta, se volvió loca después de escuchar las palabras. ¿Dónde estás tocando, Eisi? Chisporroteante, como si llevara un repertorio, Shira y Eisi fue quemada por dentro y tierna en un estallido de luz eléctrica, despidiendo un olor a barbacoa. A lo largo de toda la batalla, no hubo muchos enemigos que pudieran soportar, y las chicas que estaban un poco nerviosas estaban relajadas. Simplemente parece que Dios no puede entender su actitud relajada. Punto cuando los principales personajes reencarnados de la Tierra Sucia se han resuelto y la situación general se ha resuelto, los seres humanos vivos estallaron. Ocho puertas Tungia abriendo la puerta impactante. Ocho puertas Tungia octava puerta puerta de la muerte abierta. Acompañado por un rugido impactante, en el último círculo defensivo de Konoha Ninja, una columna de chakra estalló repentinamente, violenta, feroz y un impulso sin precedentes barrió desde una esquina, barriendo a la audiencia, dejando que todos se sofoquen. Oye, me he ganado el premio gordo. Usando la Yabenli Demon Blade para romper la grava salpicada, Ouro miró a Maid Kai, cuyo cuerpo entero se había vuelto rojo sangre y tenía un impulso asombroso, pero las comisuras de su boca se torcieron ligeramente. Nunca ha visto la trama de Okage, por lo que, naturalmente, no sabía que Maid Kai, el papel secundario en el trabajo original, casi fue expulsado del final, por lo que debido a la negligencia, Moen la golpeó duramente. Grand Shen Lugo Tiansen y pasó mucho tiempo en salsa de soja. Kai se recuperó bajo el tratamiento del ninja médico. Incapaz de moverse antes, se escondió detrás y vio morir a sus compañeros uno por uno, y fue testigo de cómo los ninjas médicos caían en un charco de sangre para protegerlo. Kai casi se vuelve loco por la sensación de impotencia y culpa en su corazón, así que después justo en el momento en que se recuperó para poder actuar, se escapó y se precipitó a través de la puerta de la muerte. Maldito seas. La sangre de todo su cuerpo estaba hirviendo y, en ese momento, el chakra del cuerpo de Kai se disparó como un tsunami. En el aura feroz que se extendió como una onda de choque, bajó ligeramente y presionó el suelo, pero sus ojos estaban fijos en Owo. Originalmente, Kai no planeaba participar en esta batalla. Después de todo, era ingenuo y no tenía ningún interés, y no tenía ninguna enemistad con Moen. Era solo que había peleado con No. Bueno una vez antes, pero al final debido a preocupaciones ambientales, no hubo ganador, y Kai sintió que debía terminar esta batalla, por lo que apareció en este campo de batalla, pero no tenía mucha intención de ir a por todas. Afuera. Es solo que la masacre de los compañeros de Konoha por parte de Owo, y otros lo enfureció por completo e hizo que Kai le anodiara a Moen. Ahora, el físico más fuerte ha decidido salvar a todos aunque arriesgue su vida. Auge. Bajo los ojos vigilantes de Owo, la pierna infundida con chakra de Kai, se estrelló contra el suelo y toda la tierra, se rompió punto bajo el poder inimaginable de Bamendungia, toda la persona desapareció en el aire. Noche. Después de correr, hubo imágenes secundarias. Mientras la persona galopaba, Kai golpeó repentinamente y el puño golpeó el aire, formando un cañón de aire continuo de varios metros de ancho en un instante. Auge. En un campo vacío, Owo ni siquiera tuvo tiempo de levantar la mano antes de salir volando. A diferencia de los poderosos y pesados ataques de Tsunade, Kai no solo tiene fuerza, sino también velocidad. La máxima producción física ya no es una cuestión de unas pocas habilidades de descarga. ¡Guau! Se escuchó un crujido de los huesos, y con solo un golpe, la mitad de los huesos de Owo, que no había sido herido antes, se rompieron directamente, y una neblina de sangre brotó repentinamente en el aire. Sintiendo el sabor a óxido en su boca, y sintiendo la fuerte presión que venía desde atrás nuevamente, los ojos de Owo se pusieron completamente rojos. Campo de fuerza mágico celestial. Cuando un vórtice negro sin precedentes se desarrolló a su alrededor, la fuerza poderosa y distorsionada incluso sacudió levemente el espacio circundante. ¡Auge! El segundo impacto feroz sacudió toda la Tierra. Después de un momento de punto muerto, el vórtice giratorio similar a un agujero negro fue completamente abierto por el poderoso camión de aire. Después de salir, toda la persona fue arrojada al suelo, luciendo muy avergonzada. Pero, afortunadamente, bajo el campo de fuerza de Aben Lidemon, la mayor parte de la fuerza se desvió. Aunque no podía levantarse, a juzgar por los altibajos del pecho de Wanwan, aún quedaba algo de tiempo antes de que regresara al asiento de Dios Tiempo. Y de manera similar, debido a que era la primera vez que abría las ocho puertas, Kai estaba un poco incómodo, por lo que Xixian, quien se suponía que debía atacar uno tras otro, no pudo continuar después de solo dos golpes. A regañadientes, miró a Owo, que yacía en el suelo, y luego al alto cole mereje en la distancia, pero Kai apretó los dientes y se dio la vuelta. Desde que abrió la puerta de la muerte, el tiempo que le quedaba era solo. Se cuenta en segundos, pero no hay tanto tiempo perdido en Xiaolo. Inusuka Kiba. Rugiendo como un dragón loco, Kai corrió frenéticamente hacia el golemereje. Capítulo 894 En el campo de batalla del reino de Tan, rugiendo como un dragón loco, Kai, que abrió la formación de armadura de ocho puertas, barrió todo el campo de batalla locamente. Su vida ardía al extremo, y en este momento, todo su cuerpo parecía estar sublimado, y nadie podía detenerlo. Dubuffen, cuya actitud era igual a la de Owou, fue hecho pedazos por su golpe, se convirtió en un punto de luz y regresó al trono. Mai y Shenlien vio innumerables átomos colapsados para tratar de detenerlos, pero el ciclón de chakra a su alrededor se llevó todos los átomos. Misakamikoto manipuló la arena de hierro para formar una pared gruesa, pero con solo un golpe, Misakamikoto hizo un enorme agujero lo suficientemente grande como para que pasara un carruaje. Pique. Pique. Corre de nuevo. Sin ningún tipo de cobertura y sin dudarlo, con sangre hirviendo rociando todo su cuerpo, Kai corrió directamente hacia la dirección del golem forajido. En el camino, toda la formación del ejército de espíritus heroicos se interrumpió por completo, y docenas de espíritus heroicos fueron eliminados casi sin ningún orden en particular, y muchos de ellos incluso regresaron al trono en el aire como pequeños puntos de luz. Kilómetros, 100 metros, 10 metros, en solo unos segundos, Kai rompió la línea de defensa de los espíritus heroicos y llegó a los pies del golemereje. Saltando hacia adelante, evitando el enorme sable de luz de astrea que lo perseguía, pisó el cuerpo del golem y chocó contra él. Imbécil. El comportamiento arrogante de Maite Kai ha estimulado por completo a todos los espíritus heroicos. Debes saber que para mantener su existencia, Moen está completamente indefenso. Si Kai mata al maestro de esta manera, entonces pueden limpiarse el cuello colectivamente. Lanzamiento permanente de misiles aire, aire traseros. Sus ojos eran de color rojo sangre, e Ikelos, que estaba en el aire, extendió sus alas rosadas directamente, e innumerables misiles se precipitaron hacia Maite Kai en el momento siguiente. Auge. 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 Hubo fuertes explosiones una tras otra, y toda la superficie del cuerpo del golem se agujereó. Aunque no golpeó directamente, el impacto bloqueó efectivamente su velocidad. Basta por mí, Weishan. En este momento, el brazo que envolvía el alambre de acero alrededor del golem tomó prestada fuerza, y Kansaki, quien corrió hacia atrás, golpeó la parte superior de la cabeza de Kai como tarzán del mono. En el aire, empujó el cuchillo largo en su mano fuera de la vaina. E inmediatamente, un enorme corte en forma de semiarco explotó en la cintura del golem, y el poderoso poder pareció dividir al golem en dos, bloqueando por completo el camino de Kai hacia adelante. El rostro de Kai estaba levemente solemne, y Kai, cuya sangre claramente comenzaba a debilitarse, entrecerró los ojos. Sus ojos recorrieron el corte que se aproximaba, y luego miró el pico que todavía estaba a la mitad de la distancia, respiró hondo y se inclinó. Agarrando el suelo con ambas manos, y estirando las piernas hacia adelante, Kai alargó su cuerpo como la cuerda de un arco tenso. Al momento siguiente, la erupción fue más feroz que nunca, el vapor en el cuerpo de Maite Kai estalló como un volcán, acompañado por un débil canto de dragón, una energía en forma de dragón se elevó directamente. Yekai. Con un aura que incluso el suelo tembló, acompañada por el impacto de la explosión, Kijin con forma de dragón comenzó a correr, y chocó contra el Weishan de Kansaki. Auge. Los dos poderosos ataques chocaron juntos, y el impacto hizo temblar a todo el golem del camino exterior, y las ondas de choque se extendieron en todas direcciones como un tifón, arrancando todos los árboles circundantes. Después de un breve estancamiento, bajo el poderoso poder de Bam en Dungia, el insostenible Weishan de Kansaki fue inferior al final. Bajo el efecto casi distorsionador del espacio, la forma de dragón de Kai rebotó repentinamente. Después de recibir el corte de Weishan, corrió audazmente hacia la cima. De la cabeza del golem, la velocidad extrema, el poder extremo, el impacto de Yekai directamente dejó una herida profunda y profunda en el golem del forastero, y finalmente se precipitó hacia la parte superior del golem como un dragón ascendente esquí. Inuzuka Kiba. La comisura de su boca estaba sangrando, y estaba en el aire punto mirando a la figura con la cabeza colgando hacia sus pies, Kai dejó escapar un rugido enojado y luego giró su cuerpo a la fuerza. Sin embargo, después de abrir la formación Dungia de ocho puertas, ¿cómo podría ser tan fácil de controlar un golpe que condensa todo el poder de Kai? Se escuchó un crujido, pero la pantorrilla delantera de Kai se rompió por completo durante el cambio de dirección, y el rápido cambio de dirección hizo que la garganta del primero se volviera dulce, y sus órganos internos resultaron gravemente heridos al mismo tiempo. Pero aún así, Kai apretó los dientes y persistió. Con sus esfuerzos, Yekai trazó un arco en el aire como un dragón que se abalanzó repentinamente, y luego se estrelló ferozmente en la dirección de Moen debajo. Este fue el golpe final de Kai, y en este momento, el lado de Moen estaba vacío, y parecía que no había nadie más que pudiera salvar la situación. Es una pena que la razón por la que digo parece, es porque los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento. Profesor Kai. Acompañado de un suave suspiro, el aire detrás de Moen pareció fluctuar como olas de agua, y luego una mano delgada salió del lugar vacío de la nada, enfrentándose a Kai, que se estaba sumergiendo en el aire. Solo un empujón. Explosión de reencarnación de rueda plateada. Al principio era solo una brisa arremolinada, y luego, a medida que la velocidad del viento continuaba intensificándose, en solo un momento, un tornado extremadamente poderoso apareció en la palma de la palma blanca de la nada, barriendo todo a su alrededor como un desastre natural. Al momento siguiente, con el empuje de la pequeña mano, el vigor en forma de dragón en el aire y el poderoso tornado debajo, las dos tormentas destructivas chocaron directamente entre sí. Tararear. 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 Como el sonido de un taladro eléctrico cortando metal, las dos tormentas se entrelazan y emiten arcos de electricidad. Se devoran y aplastan. Con los dos como centro, nadie puede acercarse a ellos en un radio de 100 metros. Ja. Jekai, mirando la situación de estancamiento, Maitekai dejó escapar un rugido, y el chakra en su cuerpo volvió a salir locamente. La energía estancada en forma de dragón parecía haber tomado un estimulante, y su poder aumentó enormemente, y continuó presionando hacia abajo. Mirando esa postura, en realidad iba a suprimir la explosión reencarnada de Jinlun de un solo golpe. Y debajo de él, la persona misteriosa que se había estado escondiendo junto a Mowen, también reveló sus verdaderos colores en este poderoso ataque. Con cabello largo y negro y ojos azules, era Inata quien controlaba el Jinlun Reincarnation Blast para luchar contra Jekai, y de pie junto a ella estaba Tian Tian, que llevaba una herramienta ninja y sostenía un largo abanico, el primer sonido es un suspiro. Lo que sale de este último. Confiando en el preciado tesoro de Mowen, Kimen Dunjia, para ocultar sus figuras, Mowen usó originalmente a Inata y Tian Tian, para proteger sus reveses por si acaso, pero esta vez realmente lo usaron. Miró con culpa a su antiguo maestro, y miró el vigor en forma de dragón, que seguía presionando y ya estaba cerca, Tian Tian luchó un poco, pero al final levantó el abanico en su mano y lo agitó violentamente. Abanico de plátanos. Acompañado por la bebida diaria, los chakras de los cinco atributos de fuego, agua, viento, tierra y trueno surgieron del abanico del abanico de plátano en su mano, enredándose con el huracán de la rueda de plata, reencarnación y explosión como enredaderas. Auge. Los cinco tipos de chakras se regeneran entre sí, y solo hay un sonido apagado, y el poder de la reencarnación de Inlun explota y choca con Yekai por completo. Luego, casi sin ningún orden en particular, los dos explotaron al mismo tiempo. La cabeza del golem, o la trazola se extendía en arcos circulares, eliminando por completo las nubes y la niebla del cielo, y era un poco más limpio que el espejo más suave. El último truco se rompió, y Kai, que ya estaba exhausto, no tenía más fuerzas en este momento, y todo su cuerpo voló boca abajo después, de ser golpeado por el impacto, y perdió el aliento en el aire. Inate y Tian Tian, que estaban del otro lado, también estaban pasando por un momento difícil, porque tenían que proteger a Moen en la tormenta, sus cuerpos temblaron por un momento, e incluso dieron unos pasos hacia atrás, con sangre goteando de la comisuras de sus bocas, obviamente heridos de gravedad. Sin embargo, al ver que la crisis más grande se ha resuelto, las expresiones de los dos son un poco más relajadas. Que la expresión relajada se endureciera por completo en el momento siguiente, y sobre la cabeza de Moen, apareció de repente un vórtice invisible negro. La mitad de su cuerpo salió de él y Uchiha Obito, que había estado esperando durante mucho tiempo, sostuvo un enorme shuriken y apuñaló ferozmente la cabeza de Moen. Capítulo 895 Obito fallido. No. Al ver el afilado shuriken perforando la cabeza de Moen, Inata trató desesperadamente de detenerlo, pero desafortunadamente fue derribada varios metros, y no había recuperado el aliento, pero no pudo alcanzarlo sin importar qué. Antes, y había apuntado a Moen hace mucho tiempo, pero no había hecho ningún movimiento porque no estaba seguro. En este momento, con la oportunidad creada por Kai, ¿cómo podría hacerlo? ¿Será posible que otros tengan la oportunidad de destruirlo? Para asegurarse de que nadie pudiera obstaculizarlo, Obito incluso ignoró la carga en sus propios ojos y, al mismo tiempo, encendió a la fuerza el camuí de enfriamiento. Con la sangre y las lágrimas en su ojo derecho, la fluctuación del espacio apareció débilmente en los ojos de Obito y salió del cuerpo. Es solo que Obito todavía subestimó el poder de los espíritus heroicos. Quizás en términos de fuerza solo, los maestros del oponente no excedieron demasiado su cognición, pero si se trata de poderes extraños, incluso el mundo ninja completo más estar juntos puede no ser suficiente. Tan variada como la otra parte. Aegosis igual L. Momento en que el shuriken de Obito Maddemon estaba a punto de golpear, una sombra negra apareció entre él y Moen de la nada. Shira Yeisi llevó a Astrea y a otra chica al cuerpo de Moen por teletransportación. Ante esta situación crítica, sin dudarlo, el ángel cuerpo a cuerpo activó la energía en su escudo de mano. La barrera circular que una vez bloqueó la técnica prohibida de la sombra de la tierra reapareció, protegiendo apenas a Moen antes de que el shuriken pudiera alcanzarla. Al ver esto, Obito frunció el seño levemente e inmediatamente activó el poder divino preparado de antemano, y toda la persona penetró el escudo de Astrea con la ayuda del Kung Fu ilusorio, y el arma en su mano continuó moviéndose sin parar. Wen. Había visto el poder del escudo de Astrea mucho antes, y en este momento, Obito estaba agradecido por su precaución, de lo contrario, realmente no tendría nada que ver con el caparazón de Tortuga frente a él por medios ordinarios. El shuriken loco con una luz fría, se acercó gradualmente a la cabeza de Moen, centímetro a centímetro, poco a poco, sintiendo el cálido aliento que estaba al alcance de la mano, y Obito sintió como si pudiera ver el rocío de Moen saliendo al momento siguiente. Sangre, el sharingan y los ojos de Samsara detrás de la máscara, se abrieron de par en par al mismo tiempo, y toda la persona se emocionó. Es solo que Obito obviamente se llenó de alegría demasiado pronto. La razón por la que Shira y Kuroko tomó a dos personas para teletransportarse aquí fue por la demora por un poco de tiempo, por lo que no es como si estuviera haciendo un trabajo inútil. Astrea pudo ser traída aquí porque tenía medios súper defensivos, y la otra chica era naturalmente igual. Guardia. La distancia cercana es como el fin del mundo, y mientras la chica de cabello naranja y grandes pechos levantaba la cruz en su mano, Obito sintió que se alejaba cada vez más de las personas frente a él, como si el otro grupo había entrado en otro espacio en ese instante. El aura de Kamui se detuvo, como un gran pastel, Obito golpeó una capa protectora de color blanco lechoso con un extremo, y luego todo su cuerpo y Shuriken fueron arrojados juntos. Espíritus extendidas sobre su espalda y un halo amarillo brillante sobre su cabeza, Orihimei Noe, una de las protagonistas originales del mundo Shinigami, es como un ángel en este momento, pero no es la mensajera del señor. Pero un kinky de sangre pura. Confiando en el cuerpo perfecto para purificar la sangre, Moen obtuvo casi la misma habilidad, que el antepasado del maestro de kinky abache en el mundo del dios de la muerte, era la habilidad de defensa más fuerte de Moen. Guardia, guardián, como sugiere el nombre, es una habilidad de kinky que solo tiene habilidad defensiva. En el estado de cuerpo sagrado completo, a menos que exista la habilidad de atravesar el espacio independiente, nadie puede atravesar la protección de Orihime, incluso si el oponente es también un usuario de habilidad espacial. Imbécil. Por el guardia, Obito supo que estaba en problemas. No le importó estudiar por qué fallaría su poder divino. La cubierta defensiva blanca se disparó. Auge. Aunque la habilidad de Lugotiansen en Samsara Eyes es buena, todavía no tiene el poder de romper el espacio. Frente a la habilidad de Sihli, ni siquiera es tan bueno como el Yekai de Akai. Al menos este último puede distorsionar el espacio, mientras que el primero no puedo, en absoluto. Debido a la interacción de las fuerzas, Obito, quien hizo el movimiento, no solo no pudo hacer rebotar a Orihime con el escudo abierto, sino que se dejó volar. Abanico de plátanos. Después de una pequeña recuperación de la lesión anterior, Tian Tian fuera del escudo protector, naturalmente, no dejaría pasar la oportunidad de causar problemas, y el abanico de plátano en su mano, se estrelló contra Obito en el aire, y luego fuego, agua, viento, los cinco tipos de chacras de la tierra y el trueno se juntaron de nuevo y luego, se precipitaron como una larga serpiente acechándolo. Su rostro era extremadamente feo. Obito sabía que su operación falló esta vez cuando Shen Luo Tianzen fue rebotado. A medida que más y más espíritus heroicos se apresuraban hacia este fin, no tenía oportunidad de atacar furtivamente nuevamente. Es solo que al final, también es una existencia que puede provocar una guerra en el mundo ninja con su propia fuerza. Aunque Obito está deprimido, no está al punto de la desesperación. Enfrentando el ataque de Tian Tianfan, estiró su brazo completamente. El camino fantasma hambriento. Debido a que Kamui no se puede volver a usar en un corto periodo de tiempo, Obito solo puede usar la habilidad de Sansara Eye para desactivar el ataque de Tian Tian. Como una larga ballena que absorbe agua, el torrente de chacra de los cinco elementos desapareció por completo en su brazo. Es solo que Obito parece haber olvidado que había dos personas que protegían a Moen antes. Explosión de reencarnación de rueda dorada. Tan pronto como el torrente de chacra se asentó, Obito vio un destello de luz dorada, y luego un enorme sable de luz de chacra apareció frente a sus ojos, perforando desde la parte superior de la cabeza del golema hacia el cielo. Confiando en su ira para atacar, Inata gritó coquetamente y cortó con una espada sin piedad. A diferencia del tipo de trato de Tian Tian, donde todos obtienen lo que necesitan, Inata está realmente enamorada de Moen. Enfrentando al asesino que casi mata a su amado, no puede esperar para hacerlo pedazos. En el libro original, hubo un ataque que abrió la luna, pero esta vez estalló sobre Obito. En el aire, frente al poder de la rueda dorada, el rostro completo de Obito se torció, mientras luchaba por torcer su cuerpo, invocó a la bestia psíquica del camino animal y la armadura mecánica del camino Shura para protegerlo. Aunque también está compuesto de chacra, la intuición de Obito le dijo que si se atrevía a usar el camino fantasma hambriento para absorber este nivel de ataque, definitivamente ni siquiera podría dejarle ningún hueso. Auge. Solo unas pocas respiraciones después de que Obito comenzara a moverse, la espada gigante dorada sobre su cabeza cortó hacia abajo, rompiendo la bestia psíquica y la armadura mecánica con un solo golpe, y después de atravesar el cuerpo de Obito, se hundió por completo en el suelo. Hubo un breve silencio, seguido de un golpe sordo, donde la espada gigante desapareció, una grieta de decenas de metros de profundidad e invisible a la vista apareció en los ojos de todos. Ah. El brazo y la mitad del hombro estaban completamente separados, y Obito, que parecía estar bien hace un momento, dejó escapar un grito reprimido, se agarró la herida y cayó del aire. Las bestias psíquicas anteriores y la armadura mecánica jugaron un papel, de lo contrario, Obito no perdería un brazo en este momento, pero todo su cuerpo se dividiría en dos. Pero hasta cierto punto, tal vez este último resultado sea mejor para él, porque hacia la dirección donde cae Obito, cientos de espíritus heroicos han venido de todas direcciones, agrupando a los chicos que pretenden atacar a su amo rodeado. Capítulo 896 Sasuke, Orochimaru la tierra del fuego y la tierra de los vientos, La fortaleza del clan Uchiha, Itachi yacía en la parte superior del edificio en forma de pirámide con los ojos cerrados, y una expresión pacífica en su rostro. De repente, hubo un sonido de pasos que venían detrás de él, y Sasuke con ropa blanca de soltero apareció desde abajo. Desde que dejó la aldea durante el examen de Chunin, pero ahora Sasuke, de 18 años, se ha convertido en un joven maduro y guapo con ojos dulces. Un poco como antes, me temo, que nadie puede relacionar a este joven de apariencia apacible con el chico de cara helada antes. Mirando a su hermano, que estaba mirando hacia el cielo y estirando sus extremidades, la expresión de Sasuke en este momento era muy complicada, incluyendo odio, arrepentimiento, respeto y perplejidad, pero al final todas estas expresiones se convirtieron en desgana. Fingiendo no darse cuenta, se acercó y se sentó junto a Itachi, luego hizo un puchero y dijo, Obviamente no estás bien de salud, ¿por qué saliste corriendo si no descansaste adentro? Itachi sonrió cuando escuchó las palabras, la preocupación de su hermano menor fue muy beneficiosa para él, y su cuerpo, que se estaba muriendo de dolor, incluso sintió un calor perdido por eso. Mi tiempo casi se acaba. Aunque no puedo verlo, todavía quiero salir y sentir el paisaje afuera. Entrecerrando los ojos y respondiendo en voz baja, el rostro de Itachi estaba tranquilo, pero el cuerpo de Sasuke se congeló inexplicablemente, este último miró el rostro marchito de su hermano sin rastro de sangre, miró las cuencas de los ojos vacías y casi derrama lágrimas. Tu último familiar también se va. Pensando para sí mismo, Sasuke se sintió sofocado e involuntariamente recordó fragmentos del pasado en su mente. El conflicto causado por la venganza al principio, la confusión sobre la noche del genocidio después de que, se calmó y la verdad después de saber la verdad. Estaba sorprendida y desconcertada, y seis años fueron suficientes para cambiar muchas cosas, para que el asesino que alguna vez, hirió a su familia se convirtiera poco a poco en su hermano más respetado y amado. Debido a que el mundo se ha desordenado, debido a la aparición de Mouen, Itachi también tomó una decisión completamente diferente al libro original. De acuerdo con el plan original, Itachi planeaba dejar que Sasuke lo matara, y luego regresara a Konoha como un héroe. Esto no solo completó su expiación, sino que también protegió a su hermano menor. Se puede decir que mata dos pájaros de un tiro. Capaz. Para protegerse. Es una pena que, debido a la fuerte apariencia de Mouen, este plan naciera muerto. Debido a que la actuación de la otra parte en la noche de exterminio de Uchiha fue demasiado cruel, incluso si Sasuke tiene el caleidoscopio eterno, Itachi no puede garantizar que su hermano menor pueda mantener su vida y sus ojos bajo las manos de Mouen, y ahora Ninja World de actual la situación también es diferente. Con Konoha básicamente unificado, los funcionarios de alto nivel que sabían que el clan Uchiha se reveló en ese, entonces pueden no estar dispuestos a aceptar a Sasuke, un maestro que puede revelarse en cualquier momento. En este momento, Sasuke no sabe nada. Sin duda es inapropiado volver atrás. Junto con seis años de llevarse bien día y noche, el propio Sasuke se calmó gradualmente del fanatismo de la venganza y comenzó a rastrear la verdad del genocidio. Itachi sintió que, en lugar de dejarlo obtener medias verdades y medias noticias falsas de otros, y siendo usado por otros, es mejor contar toda la historia por ti mismo, y al final depende de la propia elección de Sasuke. Por lo tanto, hace aproximadamente medio año, Itachi, cuya condición física se deterioró rápidamente, aprovechó la oportunidad para decirle a Sasuke toda la verdad. Sasuke, no tengo tiempo. Antes de irme, ¿puedes decirme tu elección? ¿La aldea o el clan? ¿Venganza o dejarlo ir? Acostado en el suelo, aunque el tono de Itachi era tranquilo en este momento, a juzgar por la mano fuertemente apretada, su corazón no parecía tan tranquilo como parecía en la superficie. Después de saber la verdad en ese entonces, la venganza siempre ha sido un tabú entre los dos hermanos. Sasuke no quería hablar de eso, Itachi no podía forzarlo. Pero ahora que se está muriendo de una enfermedad, Itachi tiene que sacar el tema. Este tema de nuevo. Hubo un largo silencio. El canto de los pájaros fuera de la fortaleza hizo que el edificio ya estéril pareciera más silencioso, la exuberante vegetación emitía sonidos susurrantes bajo la brisa, y todo alrededor hizo que los hermanos se callaran y sus oídos se agudizaran. Levantándose, Itachi casi contuvo la respiración en este momento. Yo elijo el pueblo. Con solo cuatro palabras simples, la respuesta de Sasuke hizo que Itachi se sintiera aliviado, y toda la persona parecía emocionada, pero antes de que pudiera expresar algún alivio, las siguientes palabras de Sasuke lo hicieron sentir como un rayo con urgencia. Elijo el pueblo, porque es tu deseo, hermano. Aunque todavía odio lo que Konoha le ha hecho al clan Uchiha, pero por el bien de mi hermano, estoy dispuesto a dejarlo ir. Entonces, hermano, guarda las cosas en tus manos, no necesitas usarlas, protegeré a Konoha por ti. Escuché que Konoha e Inuzuka están peleando en Juno Country, así que iré a echar un vistazo. Después de acariciar su ropa, Sasuke se puso de pie y caminó hacia las escaleras, su equipo completo se podía ver débilmente desde la puerta. Detrás de Sasuke, Itachi había estado llorando durante mucho tiempo, y dos líneas de sangre y lágrimas fluían lentamente por las cuencas de los ojos vacías. Lo siento Sasuke, perdóname, no soy un buen hermano. Con un poco de fuerza en su mano derecha, Itachi aplastó directamente los ojos que Shizui le dio en ese momento, con una expresión culpable y orgullosa en su rostro. Y justo cuando Sasuke tomó la decisión de correr al campo de batalla de Juno Country, tres figuras estaban de pie en silencio frente a las ruinas de Konoha pertenecientes al clan Uzumaki. El líder de rostro pálido y pupilas verticales doradas era Orochimaru, que había salido de la base secreta de Moen antes, mientras que los dos que estaban detrás de él vestían túnicas negras con nubes rojas en la espalda, y uno llevaba un puñado de vendas. Espada ancha, mientras que el otro escortó, con una cola de acero que sobresale de la espalda, pero son los dos últimos miembros de la organización Akatsuki, Kisame y Escorpión. Parecía que se estaban preparando el secreto para algún evento, y los tres se pararon juntos en la forma de un producto terminado. De pie al frente, Orochimaru se quitó una máscara de mueca de la pared, se la puso en la cara y luego le abrió el estómago como un loco. Desde el vientre abierto, varias bolas de luz blanca volaron lentamente, cuatro de ellas se detuvieron frente a él y una de ellas se fusionó con su cuerpo, encajando firmemente con sus manos. Finalmente de vuelta, mis manos. Los cinco dedos de ambas manos se abrieron y cerraron, mirando su brazo que recuperó la habilidad de lanzar hechizos después de desbloquear a las tres generaciones de Goals, Orochimaru parecía emocionado. Inmediatamente, no supo en qué pensar, y su rostro se volvió sombrío nuevamente. Diente Inuzuka, la humillación que me diste, debo recuperarla esta vez. Luego, mirando los cuatro grupos de luces frente a él, Orochimaru giró la cabeza y miró a las dos figuras detrás de él con intenciones maliciosas. La reencarnación del suelo inmundo requiere sacrificios vivos. ¿Los habéis traído? Si no, ¿por qué no os usáis como sacrificios? Puedes intentarlo. Que originalmente estaba en desacuerdo con Orochimaru, resopló con frialdad cuando escuchó las palabras. Si no fuera por la orden de Obito, preferiría morir antes que cooperar con el traidor Orochimaru, y la cola de Feiliu se levantó en alto, balanceándose de un lado a otro. Lado y haciendo ruidos nítidos, el escorpión parecía completamente ansioso por ir a la guerra en este momento. Pero Kisame con la cara de tiburón a su lado abrió la boca y sonrió, y se detuvo entre escorpión y Orochimaru esquivando, y no vio ningún movimiento, y varias figuras blancas emergieron repentinamente de su cuerpo, y cuando salió, él era suave cojear en el suelo. No te preocupes, ya nos hemos preparado. Si tienes a estos tipos, creo que Orochimaru tendrá más éxito en tu reencarnación esta vez. Había una sonrisa espeluznante en su rostro, y había una rara mirada de anticipación en los ojos de Gixier. Ha sido llamado el ocaje más fuerte en el mismo nivel en las dinastías pasadas, y es una gran fortuna ver a cuatro de ellos a la vez. Capítulo 897 Obito de la tragedia En el campo de batalla de Yunokuni, Uchiha Obito jadeaba pesadamente, mirando todo a su alrededor con un poco de cautela. Con el vigor de Samsara a la izquierda, y Kaleidoscope a la derecha cuando apareció por primera vez en el escenario, su apariencia actual es extraordinariamente vergonzosa. Su brazo derecho está completamente roto debajo del hombro, y la túnica hecha jirones en su cuerpo está llena de grandes agujeros, y la sangre corre a lo largo de él. Con el cuerpo saliendo de todos los rincones, es imposible contar cuántas heridas hay, haciéndolo parecer un hombre de sangre. Es solo que aunque el oponente se veía extremadamente miserable, los espíritus heroicos que rodeaban a Obito no mostraron simpatía en absoluto, y ni siquiera le dieron a Obito la oportunidad de recuperar el aliento, y lanzaron directamente la siguiente ronda ofensiva. De pie en una esquina del cerco, Misakamikoto pisó con fuerza al suelo, una gran cantidad de arena de hierro flotó bajo su control, y luego se disparó hacia Obito como una bala, la pantalla de bala negra densamente poblada es suficiente para hacer que cualquiera que lo haga. Lo ve sufrir de fobia. Bastardo. Obito escupió ligeramente cuando vio esto, y ya no le importó ajustar su respiración. El ojo de la reencarnación en su ojo izquierdo inmediatamente volvió a ser poderoso, y la fuerza repulsiva de Shen Lugo Tianzen se extendió rápidamente a su alrededor y golpeó directamente a grupos de arena de hierro auge. Acompañado por el sonido apagado de los tambores, cambió de un movimiento extremo a una quietud extrema, como si hiciera magia, la arena de hierro se fijó en el aire, incapaz de avanzar más. Confiando en el poder de los ojos de la reencarnación, Obito una vez más escapó de una catástrofe. Con solo mirar la arena de hierro que aún estaba en el aire, su rostro de repente se volvió muy feo, mientras Mei Kim, al otro lado, gritaba de alegría. Efectivamente, tu fuerza se ha debilitado. Manipulando la fuerza magnética y la fuerza repulsiva para competir, Mikoto es quien mejor puede comprender la fuerza de Obito. Al ser expulsada al principio, la arena de hierro aún puede permanecer en el aire, lo que demuestra que la fuerza repulsiva manipuladora del oponente su fuerza ya ha comenzado a debilitarse, y cree que con el paso del tiempo, arrastrado por las lesiones y el consumo, las habilidades del oponente ya no podrán bloquear sus propios ataques. Es solo que no parece haber intención de esperar un poco más, cuando Mikoto y Obito se enfrentaron, Kansaki del otro lado hizo un movimiento audaz. La brillante luz del cuchillo se volvió en un arco extraño, esta vez el único destello de Kansaki serpenteó como una serpiente gigante retorcida, cortando el punto débil de Shen Lugo Tiansen, y luego fue directo a la cintura de Obito. De repente, la postura en realidad tenía la intención de dividir al oponente. En dos, las pupilas se encogieron ligeramente, y Obito, que estaba resistiendo la fuerza magnética, apretó los dientes en secreto, mirando la luz de la espada que estaba al alcance de la mano, el caleidoscopio en su ojo derecho giraba rápidamente, pero quería activar el poder divino. Es solo que algo lo afectó, el Kamui de Obito parece haberse vuelto extremadamente lento, y fue solo después de que la luz del sable de Kansaki atravesó su cuerpo, sacando una gran cantidad de sangre, que se completó el desenfoque, haciendo que la luz del sable y el cuerpo que perdió su obstrucción arena de hierro pasó a través del cuerpo. Oye, ¿no dijiste que este espacio ha sido cerrado? ¿Cómo lo haces? Retrayendo lentamente el cuchillo en la vaina, Kansaki miró el suelo vacío y frunció el ceño ligeramente, pero no dijo mucho, pero Mikoto frunció los labios de mala gana, y miró a aquel que estaba montando una escoba en el aire. Min saludó y gritó. Hermione puso sus encantadores ojos en blanco, cuando escuchó las palabras y respondió enojada. Por favor, como dije antes, todavía no he dominado la magia de las anclas espaciales, y la habilidad espacial de la otra parte es muy fuerte, así que puede que no sea capaz de bloquearlo. Déjalo vivir, ¿por qué está en mi ahora? Solo chasqueando ligeramente la boca, Hermione sonrió y dijo. Sin embargo, puedo sentir que la habilidad de la otra parte se está debilitando. Creo que no podrá escapar la próxima vez. Sin embargo, Meikin hizo un puchero y murmuró de mala gana. ¿Hay otro momento? ¿Quién sabe a dónde se ha ido este tipo ahora? Es solo que lo que sucedió a continuación superó las expectativas de Mikoto, Obito no solo apareció, sino que también estuvo muy cerca. Icaro, que estaba en el cielo, de repente mostró una fila de datos en sus ojos y luego extendió directamente sus alas. El radar ha encontrado el objetivo, la distancia es de 700 metros, se ha bloqueado y el misil aire-aire se lanzará de forma permanente. Acompañados por la voz fría y despiadada de la reina del cielo, cientos de misiles rojos descendieron del cielo en el siguiente momento, bombardeando directamente el espacio abierto a cientos de metros de distancia de Mikoto y los demás. Tos, Tos, Tos. Acababa de regresar del espacio Shen Wei, y antes de que pudiera tomar una bocanada de aire, Obito fue arrastrado por un ataque repentino. Aunque invocó el mecanismo de armadura de Shuradao a tiempo para bloquearlo, sus órganos internos aún estaban gravemente heridos. Al final en el suelo, de repente tosió sangre. Del suelo, Obito se arrodilló a medias en el suelo, mirando la sangre de color rojo oscuro en su mano, sus ojos estaban aturdidos por un momento, y luego se llenaron de molestia. Después de luchar ferozmente durante media hora, al principio, confió en el extraño poder del caleidoscopio y el ojo de la reencarnación para matar fácilmente a casi 100 espíritus heroicos. Los brillantes resultados lo hicieron sentir expectativas poco realistas. Pensó que podría ser capaz de matar a todos los tipos que bloquean el camino al final, y luego lidiar con Inuzuka Fang. Al final, cuando descubrí que había consumido demasiado chakra, y que ya no podía soportar el caleidoscopio y los ojos de la reencarnación, ya era demasiado tarde. La otra parte bloqueó el espacio con el ninjutsu usado por Inuzuka diente antes, y hubo un explotó, de modo que apenas abrió el canal inestable por fin, y volvió a caer después de teletransportarse unos cientos de metros. Del cuerpo se consumió por completo, y en ese momento Obito ni siquiera tenía las últimas fuerzas para resistir. Mirando a los espíritus heroicos que lo rodeaban nuevamente, resopló suavemente, pero sarcásticamente dijo con un poco de desgana. Lo hiciste a propósito antes, déjame matar a tus compañeros más débiles para consumir mi chakra, no esperaba que fueras tan hermoso, pero tienes pensamientos tan viciosos. Para ser justos, las chicas frente a mí son casi las tropas más hermosas que Obito jamás haya visto. Esas hermosas chicas pueden llamarse bellezas incomparables, tantas personas juntas, incluso Obito, que ama profundamente a Lin, se conmoverá. Pero al mismo tiempo, estos espíritus heroicos también son el ejército más aterrador que Obito jamás haya visto. Aunque no hay muchos en número, todos son muy capaces y sus corazones son tan fríos como el hielo. De manera similar, durante la confrontación anterior, estas chicas no solo no temían a la muerte, no les importaba su propia vida, sino que ni siquiera les importaba la vida de sus compañeros. Hubo varias ocasiones en que estas chicas se atacaron directamente a sí mismas. También involucró a los compañeros que las rodeaban. Y se puede decir que la mitad de las personas que lo resolvieron por sí mismos, murieron a manos de su propia gente. Si estas chicas fueran hombres muertos con lavado de cerebro como Gen, Obito no diría nada, pero a juzgar por su comportamiento, hablar y reír son como la gente común, entonces ese comportamiento da un poco de miedo. Tal vez por resignación al destino, Obito se burló de una manera rara. Justo frente a su sarcasmo, los espíritus heroicos me miraron y yo te miré a ti, encogiéndose de hombros, pero no se lo tomaron en serio. ¿Deberían decirle a Obito que este no es su cuerpo, por lo que no importa si mueren? ¿O debería decirle a la otra parte que muchas personas han experimentado experiencias similares porque pueden resucitar en el trono de Dios después de la muerte, por lo que no se lo toman a pecho en absoluto? Aquellos compañeros que murieron antes no se resentirán ni se preocuparán, a lo sumo quejarse. Frunció ligeramente los labios, apartó a las pocas personas que estaban frente a ella y resopló a Obito mientras le pellizcaba la cintura. No es tu turno de decir esto, Obito Uchiha, bastardo que mató a tu maestro. Capítulo 898 Laura con sus manos, pechizcando su cintura y su largo cabello rubio como una cascada balanceándose de izquierda a derecha, Laura en este momento tiene una cara recta, como un héroe legendario. Sin embargo, los espíritus heroicos que conocían su verdadera naturaleza habían distorsionado las expresiones y calumniado en sus corazones. Aunque la mayoría de los miembros se están desarrollando hacia el tipo de lucha, hay muy pocas personas que toman la ruta del ingenio. Estos últimos son tan astutos como espíritu zorro. No mueras, hace que los espíritus heroicos de lucha se depriman mucho, e incluso entre estas zorras, Laura es notoriamente panza negra y despiadada, predicando, lavando el cerebro, secuestrando, revolcándose, casi nada que ella no haya hecho. Como sucedió, la razón por la cual el lado mágico del trono de los dioses ahora respeta vagamente el facción de la prohibición del puritanismo británico no es porque ellos, el arzobispo, son lo suficientemente desvergonzados, lo suficientemente desvergonzados, qué tipo de brujas HP, qué tipo de brujas oscuras. No son oponentes en absoluto, y se puede decir que son todos tocados por ella en la palma de sus manos. En este momento, al ver a Laura refutar a Obito, los espíritus heroicos se miraron tácitamente y luego miraron al hombre rodeado de grupos, con un rastro de lástima en sus ojos. Yo. La expresión de Obito se congeló un poco, porque las palabras de Laura lo golpearon justo en la garganta. Después de la muerte de Lin, estaba desanimado. Incluso para el diseño futuro, fue para vengar el resentimiento del maestro por no proteger bien a Lin. Él solo planeó los Nine, incidente de Tails, que finalmente condujo a la muerte del cuarto KG. Desde este punto de vista, en verdad es peor que esos espíritus heroicos, al menos estos últimos obviamente se han dividido en muchas facciones, peleando y haciendo ruido, pero su maestro Namika Seminato siempre lo ha tratado no mal, nunca lo menospreció como un cola de grulla aún más incómodo. Era que, obviamente, la chica rubia del lado opuesto había dominado mucho de su material negro, casi con elocuencia, frente a Obito y todos los demás, Laura comenzó su propio bombardeo indiscriminado. Dijiste que tiene de bueno estar al final de una grúa. Eres como un desperdicio. No puedes protegerte a ti mismo ni a tus compañeros. Solo puedes ver a Lin murir frente a ti. No es de extrañar que a ella le guste Kakashi y no le gusta Kakashi. Tú, para lograr tu objetivo, dijiste cuántas personas mataste. Yaiko murió en la batalla, fuiste tú, y tu maestro Namika Seminato, ¿has visto lo miserable que era su hijo Naruto cuando era joven? Es para la paz mundial, es para construir un mundo completamente nuevo, si realmente lo crees, ¿por qué no te das una lectura mensual infinita, ahorras problemas y no molestas a los demás, e impones tus propios deseos a los demás? ¿Alguna vez pensaste en los sentimientos de otras personas? Tomando un pequeño respiro, Laura, quien habló durante unos minutos, finalmente hizo una declaración firme. Después de todo, eres solo un desperdicio que escapa de la realidad y lastima a los demás por tu propio egoísmo. Al otro lado de ella, Obito luchó por refutar algunas palabras al principio, pero a medida que las palabras de Ludo continuaban, su expresión gradualmente se volvió opaca y la mirada en sus ojos se disipó lentamente. Si antes se decía que Obito todavía tenía la idea de ganar algo de tiempo para recuperar fuerzas, pero ahora está completamente avergonzado. Debido a que lo que dijo Laura abrió las cicatrices en su corazón como un cuchillo afilado, Obito entendió que lo que dijo la otra parte era verdad, se deshizo de su loca pero incumplida idea, de hecho, ahora solo es una persona que no puede aceptar a Lincoln Arts que murió de hechos. Ustedes me matan. Con la cabeza colgando ligeramente hacia abajo, como un muerto viviente, dijo Obito débilmente. Hecho. Laura entrecerró los ojos cuando escuchó esto, tarareó triunfalmente, giró la cabeza de izquierda a derecha, y en silencio se mostró a sus compañeros a su alrededor. Al igual que Obito quería retrasar el tiempo, Laura también temía que el gran jefe en el libro original tuviera algún revés y arrastrara a sus compañeros al agua. Para mantener el poder de combate, no tuvo más remedio que activar la boca de escape. Modo, aplastando por completo a Obito. La voluntad de vivir de la Tierra, como un espíritu heroico e ingenioso, siempre ha tenido muy claro su posición, y la planificación general es el requisito más básico. Quizás otros espíritus heroicos ahora piensen que la situación general está resuelta ahora, y están esperando regresar al trono después de lavarse, pero debido a que Moen ha entrado en el mundo de Naruto, Laura, que ha aprendido información relevante, no lo cree. Okage, Madara Uchiha, Kaguya o Tsutsuki, Naruto y Sasuke aún no han aparecido en el escenario. Dado que es para entrenar soldados, es naturalmente imposible para el maestro colocar sólo estos pequeños personajes frente a él. Aparecerán uno por uno, y hasta ahora, los espíritus heroicos restantes son todos élites. Una vez que se pierdan, las batallas futuras serán difíciles. Y como si hiciera eco de los pensamientos de Laura, cuando ésta le indicó a Shirley, la maga de su iglesia, que manipulara la marioneta para aplastar la cabeza de Obito, se escuchó un fuerte silbido en el cielo lejano. Espera un minuto. Acompañado por una gran sombra, un saco rojo tan grande como un edificio descendió del cielo y se estrelló directamente hacia este lado. De acuerdo con el tamaño del cuerpo de decenas de toneladas, ninguno de los espíritus heroicos presentes quería experimentarlo por sí mismos, por lo que todos saltaron, incluso Minina, que era la presente más poderosa. Corten. Es Xiaokian quien no puede ser golpeado hasta la muerte. Podría ser que estos tipos tengan bonificaciones de suerte cuando se enfrentan a nosotros como héroes externos. Porque parece que todos tienen la suerte de alcanzar el nivel ex. Siendo atrapada por el brazo de Kansaki y llevándola de regreso, mirando a Obito siendo arrastrado por el cabello blanco que sobresalía del cuerpo de Toad, Laura murmuró de mala gana, pero no sabía que quería decir lo que decía. Originalmente, el ejército de los espíritus heroicos era sólo un tesoro para convocar la proyección de poder de los espíritus heroicos, pero esta vez Moen se basó en su conexión con el trono de Dios para convocar la conciencia de los espíritus heroicos. Esto es ciertamente poderoso, pero este tipo de superpoder los medios estándar también cruzaron el rango de protección del asiento de Dios, lo que también provocó el rebote original del mundo. Aunque no es consciente, el origen del mundo aún fortalece inconscientemente las habilidades de los enemigos de los espíritus heroicos, la razón por la que Kai pudo recuperarse rápidamente y la razón por la que Obito fue rescatado en un momento crítico, aunque parece razonable en la superficie, es en realidad del origen del mundo. La mejor elección hecha cuando las condiciones lo permiten. Por ejemplo, el ninja médico que trató a Kai se siente súper bien hoy y se desempeñó excepcionalmente bien. La línea de visión es muy clara, es sólo que al final no hay conciencia, y el origen mundial de Naruto World no puede hacer algo similar a algo de la nada, como decirle a Hiraiya, Kakashi y Naruto quien vino a reforzar lo que sucedió. De pie sobre la cabeza de Toad Bunta, Hiraiya miró el campo de batalla desordenado y lleno de cadáveres a su alrededor, pero su rostro estaba pálido y aterrador. Agarró a Obito que fue rescatado por él mismo, alineó el collar de la otra parte e inmediatamente preguntó con voz fría. ¿Pareces un miembro de Akatsuki? Dime, ¿qué pasó aquí, Konohas? ¿Dónde están los demás? Con una expresión como un cadáver ambulante, Obito dejó que Hiraiya lo agarrara, pero mantuvo la boca cerrada y no quiso responder, pero vio a Naruto de pie junto a Hiraiya por el rabillo del ojo, y hubo una ola de confusión. En sus ojos, el color de la culpa brilló. ¿Dónde más puede ser? Están todos muertos. Incluido el quinto Kage, los 12,653 miembros están aquí. Sin los más mínimos altibajos en su tono, Obito dijo directamente algo que heló los corazones de los tres de Hiraiya. Capítulo 899 Sitiado incluyendo al quinto Kage, los 13,652 miembros están aquí. Al escuchar la voz ondulante de Obito, hubo un zumbido en la mente de Hiraiya y sus ojos se oscurecieron. Si no fuera por la mano ingeniosa de Naruto para ayudarlo, habría caído al suelo. No estaba desprevenido al ver los cadáveres que venían de ese lugar antes, pero aún no podía aceptar la verdad cuando escuchó la verdad. Desde el punto de vista de Hiraiya, esta guerra civil de Konoha podría ser feroz y las bajas serían graves, pero en cualquier caso, no debería ser el final de la aniquilación completa de Konoha. Todos son compañeros en el mismo pueblo. Estimó que si Moen ganaba y las fuerzas de la coalición colapsaban, entonces los ninjas restantes deberían salvarse, especialmente Tsunade, quien es el quinto Kage. Mientras Moen todavía quiera levantarse pacíficamente, entonces se debe salvar al menos una vida, de lo contrario, no importa cuán débiles sean los ninjas de Konoha, es imposible que una persona que se suicidó sin autorización ascienda al trono más alto de la aldea. Pero no esperaba ver una escena así cuando llegué aquí, el campo de batalla con bordes limpios y los cadáveres de muchos ninjas que resultaron heridos detrás, todo lo cual mostraba una cosa, es decir, frente a esos ninjas escapados, Moen. No tenía la intención de dejarlos ir en absoluto, sino que llevó a cabo una masacre completa, matando a todos. El diente de Inuzuka se ha vuelto loco, para desafiar a la exotsuki Kaguyaime, puede hacer cualquier cosa. Mirando la escena infernal frente a él, las palabras que Yuion dijo una vez de repente, vinieron a la mente de Hiraiya. Si solo creía la mitad de Hiraiya antes, ahora ha creído nueve niveles. Después de todo, una persona que es tan despiadada con sus compañeros hombre, no hay nada que no pueda hacer. Inuzuka Kiba, dime, ¿estás haciendo todo esto y planeas revivir a Otsutsuki Kaguyaime? Parecido a un león estaba completamente enfurecido, y con una voz fuerte, Hiraiya rugió en voz alta en dirección al golemereje. La enorme voz resonó continuamente en todo el campo de batalla durante mucho tiempo. Es una pena que Mowen, que ahora se encuentra en un estado semicomatoso, no tenga forma de responder. En cambio, los espíritus heroicos se acercaron lentamente después de escuchar las palabras. Hiraiya, uno de los Zanin, Laura, que estaba al frente de la multitud, inclinó ligeramente la cabeza y preguntó casualmente. Así es, soy yo, señor, ¿quién es usted? Su tono era muy malo, y naturalmente no mostraría ninguna amabilidad hacia la persona que masacró a sus compañeros, como si fuera a hacerlo en cualquier momento, pero lo que no esperaba es que la persona del otro lado se comportara. Más arrogante que él. Matar. La chica rubia solo pronunció una palabra, y los espíritus heroicos inmediatamente comenzaron a atacar. Siete destellos. Manipulando el alambre de acero invisible, Kansaki cortó varias heridas enormes de decenas de metros de largo en el cuerpo de Toadbunta con un solo golpe. La sangre brotó de su cuerpo como un manantial, y el sapo del monte Miaomu casi no tuvo espacio para resistir, se convirtió en una niebla blanca y fue enviado de regreso a su ciudad natal. Bastardo. Fue tomado por sorpresa y cayó desde una gran altura, y antes de que Hiraiya pudiera ajustar su postura, siguió la segunda ola de ataques de los espíritus heroicos. Choque atómico. Sacando la tarjeta magnética y levantándola, Mugino Shenli inmediatamente envió innumerables láseres y salió directamente al aire. El calor abrasador que corrió hacia su rostro hizo que la gente sintiera temblores en el cabello de las cuatro personas en el aire antes de que se acercaran. Oler. Del clon de sombras. Frente a la crisis repentina, Naruto, que había estado en guardia durante mucho tiempo, respiró hondo, su cuerpo de repente se volvió amarillo brillante y luego, con calma, hizo una cruz con las manos. Auge. 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 Acompañados de ráfagas de humo blanco, cientos de clones aparecieron al mismo tiempo, algunos de ellos agarraron los tobillos de los cuatro Naruto y los lanzaron por los aires, luego la mitad de ellos agarró el cuerpo de la otra mitad, sin piedad tiró al oponente sin piedad. Hacia el suelo. Bang bang bang. Salió, la mitad del clon de sombra que permaneció en el aire solo, existió por un momento antes de ser bloqueado por el láser y desapareció sin dejar rastro, mientras que la mitad que fue arrojada, rugió y corrió hacia el heroico ejército en el lado opuesto a ir. Después de vagar afuera durante tantos años, la fuerza de Naruto ha sido diferente de lo que solía ser. Un clon de la sombra no solo resolvió su propia crisis, sino que también le devolvió la oportunidad de contraatacar, que puede describirse como limpia y hermosa. Es una pena que, incluso si domina el chakra del nueve colas, los espíritus heroicos de Naruto no son algo con lo que el mero clon de la sombra de Naruto pueda lidiar. Casi en el momento de acercarse, más de cien espíritus heroicos dispararon al frente al mismo tiempo. Tiempo el clon de la sombra fue eliminado instantáneamente. Y no solo eso, Naruto y otros que fueron arrojados, nuevamente no escaparon de la persecución de los espíritus heroicos, en un abrir y cerrar de ojos, los cuatro no habían aterrizado, bombardeados desde todas las direcciones. ¡Bum bum bum! En la serie de explosiones, solo hubo unos segundos de tiempo de suspensión, pero los cuatro fueron alcanzados por más de tres misiles seguidos. Si no fuera por Hila y Hizo, quienes tejieron capas de armadura con agujas a tiempo, varios de ellos habrían muerto cuelgue en el acto. Pero incluso con Minjutsu defensivo, Hiraiya todavía escupió una bocanada de sangre cuando aterrizó, y el impacto continuo de las tres bombas lesionó gravemente sus órganos internos. Pero antes de que tuvieran tiempo de ajustarse más, Misaka Mikoto levantó la mano frente a ellos y otro camión electromagnético la bombardeó. Frente a las decenas de metros de largo, y la luz eléctrica gruesa que partió el suelo, las caras de Naruto que acababa de mantenerse firme, se volvieron azules. Entre los cuatro, casi no había nadie excepto Naruto que se transformó en un modelo de nueve colas. La gente puede esquivar, pero incluso si los ojos pueden seguir el ritmo de tres veces la velocidad del ataque de sonido, el cuerpo no puede reaccionar. No es de extrañar que alguien tan fuerte como Akai muera aquí, estos tipos son realmente aterradores. Con un leve suspiro en su corazón, frente a la abrazadora luz eléctrica que estaba cerca, Kakashi abrió resignadamente el Kamui de su ojo izquierdo. Corrió al campo de batalla antes, encontró la figura de Akai en el cadáver. El oponente casi no tenía heridas fatales en el exterior, pero la piel de toda la persona estaba dividida desde adentro hacia afuera, ensangrentada y aterradora. Como compañero de armas durante muchos años, ¿cómo podría Kakashi no entender que Akai abrió la puerta de la muerte y finalmente murió de agotamiento? Es solo que no podía entenderlo. Ya había abierto las ocho puertas y obtuvo el poder para superar a Okai en un corto periodo de tiempo. ¿Cómo podría Kakai perder? ¿No debería aplastar completamente al oponente? Antes de que tuviera tiempo de llorar la muerte de su compañero, la mente de Kakashi estaba casi llena con este pensamiento. No fue hasta ahora que Kakashi fue asediado por los espíritus heroicos y golpeado, sin poder hacer nada por una serie de ataques, que Kakashi se dio cuenta de que no era que Kai, quien abrió las ocho puertas, no fuera poderoso, sino que el oponente era más fuerte. A pesar de que Kamui estaba encendido y apuntado al cañón electromagnético, Kakashi sabía que con su velocidad habitual, la luz eléctrica del lado opuesto podría penetrar sus cuerpos y dejarlos a todos aquí antes de que Kamui se completara por completo. Piénsalo, el famoso Sanin, Naruto de Nine Tiles, Hinchuriki y Kakashi, la copia ninja de sí mismo, los tres juntos no pudieron aguantar ni un minuto, lo que demuestra cuán poderosa es la otra parte. Horrible. Es solo que el resultado del asunto fue un poco más allá de las expectativas de Kakashi al final. Fue más rápido que nunca, y Kamui se desarrolló en un instante, y el agujero negro y retorcido se tragó por completo el arma electromagnética que se aproximaba en el último momento. Y luego desapareció en silencio de nuevo. Esto, esto es. Incomparablemente confundido en su corazón, Kakashi abrió mucho los ojos, sabía muy bien que no era él quien actuó sobrenaturalmente justo antes de su muerte, sino que poder actuó en su Kamui, lo que aceleró la velocidad de activación de Kamui. Luego, al momento siguiente, una voz algo familiar salió de su hombro. Efectivamente, Kakashi, no puedes hacer nada sin mí. Con el cuello rígido, mirando a los miembros de Akatsuki que estaban apoyados por él antes, viendo a la otra parte quitarse lentamente la máscara para revelar su propio rostro, Kakashi exclamó de repente. Obito, ¿por qué estás? ¿Todavía estás vivo? Capítulo 900 El fin de Hiraiya Frente a la exclamación de Kakashi, Obito, que estaba apoyado por él, sonrió amargamente. También había fantaseado muchas veces con que los dos se encontraran de nuevo o como sería. Sería una pelea en el campo de batalla, un encuentro casual en una lectura mensual, o mirar fotos de cada uno antes de morir. En resumen, en la concepción de Obito, no existe una situación como la presente, tanto el enemigo como el enemigo en el mismo campo de batalla tienen que enfrentarse al mismo enemigo. Obviamente decidió morir, pero finalmente vio a la pareja más cercana en el pasado, ¿será este el último favor de Dios? Suspiró levemente en su corazón, pero al momento siguiente Obito negó con la cabeza violentamente, porque ahora no es el momento de pensar en estas cosas. Maté al maestro por mi ridícula fantasía antes, todavía quiero ver morir aquí al único hijo del maestro y su antiguo compañero. Kakashi, cállate ahora y escúchame. Sosteniendo el sentido final de expiación, Obito interrumpió bruscamente a Kakashi, quien quería preguntar, y dijo con ansiedad, ahora estás en peligro, la única forma de escapar es darte mi ojo derecho, y luego vienes a mostrar tu poder y tomar. Fuera Naruto y los demás. Solo cooperó con los movimientos de Kakashi, pero Obito se quedó sin chakra y finalmente se recuperó un poco, ahora no se atreve a esperar que la otra parte le dé otro periodo de tiempo, por lo que trasplantar el ojo derecho a Kakashi es casi lo mismo es la única opción. Sacándose involuntariamente el ojo derecho, la mano y el rostro de Obito estaban cubiertos de sangre, pero su mano libre tocó la cuenca del ojo derecho de Kakashi, y la palpó con cuidado, sin olvidarse de gritar a las dos personas a su lado. Naruto, Hiraiya, intenten aguantar medio minuto. Está bien. Entendido. Aunque su cabeza estuvo un poco mareada por un tiempo, y no entendía lo que Obito iba a hacer, pero el instinto les hizo saber a Naruto y Hiraiya que lo que la otra parte iba a hacer ahora es extremadamente importante, y casi de inmediato se volvieron. Alrededor y respondió. Es una pena que tan pronto como pronunció el sonido, Naruto sintió un borrón frente a sus ojos y luego un dolor en la espalda. Confiando en la capacidad de teletransportación espacial de LV-4, Shirai Kuroko se interpuso entre Naruto y Hiraiya a una velocidad comparable a la de un Flash Ninja, y pateó al primero hacia su compañero con un movimiento de su pie. Aunque la energía principal se dedica a mejorar sus superpoderes, es extremadamente fácil para Eiji tomarse el tiempo para aprender algo de Kung Fu de los espíritus heroicos de la línea de artes marciales. Ahora puede patear a la gente con solo la fuerza de su cuerpo flit en metros de distancia imbécil. Sucedió en un instante, y cuando Hiraiya se dio cuenta, Naruto ya había sido expulsado. Aunque la otra parte parecía un niño, así Lai, que estaba furioso, no podía importarle menos, solo golpeó a Elixuan y le dio una palmada en la espalda a Eiji. Es una pena que la velocidad de Eiji fuera más rápida, y abandonó el lugar inmediatamente después de que tuvo éxito en un solo golpe, por lo que la píldora espiral de Hiraiya solo golpeó una imagen residual. Bastardo. Naruto. Agitó la mano como para desahogar su ira, y casi después de fallar, Hiraiya inmediatamente miró en la dirección en la que Naruto salió volando. Como ninja veterano, sabía lo peligroso que era para un ninja noqueado en un combate cuerpo a cuerpo. Efectivamente, bajo los ojos de Hiraiya, vio la dirección de Naruto volando, los huelguistas de los espíritus heroicos, una chica de cabello negro y una chica de cabello verde con gorras militares, estaban disparando al mismo tiempo, el relámpago deslumbrante casi estalló las llamas, se cerraron de golpe hacia Naruto que estaba en el aire. Método ninja. El arte de jugar con el pelo del león. Sus manos rápidamente formaron sellos, el cabello de Hiraiya creció rápidamente y lo persiguió, finalmente envolvió a Naruto antes de que el rayo y el fuego lo golpearan directamente. Auge. Hubo dos explosiones, una tras otra, y su largo cabello blanco estaba chamuscado, pero sintiendo que Naruto adentro estaba sano y salvo, Shirai también sonrió. Es una pena que la sonrisa se congeló en su rostro al momento siguiente, y un dolor agudo salió de la espalda de Hiraiya, haciendo que todo su corazón se sintiera frío. Lo siento, la orden del maestro es una solución rápida. Aunque es un poco despreciable, no hay nada que podamos hacer al respecto. Hiraiya giró la cabeza levemente, pero lo que vio fue el rostro levemente de disculpa de Shirai Kuroko, y la aguja de acero en la mano de este último brillaba fríamente bajo la luz del sol, con sangre goteando de ella. El tiempo parece estar congelado en este momento, y Hiraiya solo siente que todo el mundo se ha oscurecido en este momento, y las escenas de la vida comenzaron a reproducirse en sus ojos, girando continuamente, pero finalmente se congeló al final de él y su aprendiz cuarto Kage durante una reunión. Sonriendo cuatro generaciones, qué lindo nombre, ¿me lo pueden dar? Quiero usarlo como el nombre de mi hijo. Apoyó su estómago con una cara amable, Naruto, qué buen nombre. Y las últimas palabras, Sensei, definitivamente tienes las calificaciones, eres realmente un gran ninja con talentos ninja. Aturdido, Hiraiya recordó las palabras de ama inmortal. Hiraiya, un día, tu elección estará relacionada con la existencia y destrucción del mundo ninja. Naruto. Mirando a Shirai que cruzó su propia defensa, y apuñaló hacia la espalda de Obito, mirando a Naruto no muy lejos que fue atacado por Gadis y Bumbi juntos antes de afianzarse, Hirai cuya aura ya se había desvanecido sin embargo, hubo un rugido repentino, y el blanco el cabello de su cabeza, se elevó hacia los alrededores como ondas. Ninja. La danza del pelo de león. Más rápido que nunca, más duro que nunca, como un destello blanco, el largo cabello blanco se extendió instantáneamente, uno tras otro, floreciendo como el bambú. ¿Qué? Cogidos por sorpresa, Kuroko, cuya espalda estaba contra Hiraiya, y Gadis, que estaba atacando a Naruto, y Bumbi fueron atravesados a través de sus cuerpos como pinchos, y se convirtieron en pequeñas luces blancas, sin siquiera decir una última palabra. Sin embargo, cuando el cable de acero extremadamente afilado tocó a Obito, Kakashi y Naruto, se volvió incomparablemente suave y no causó ningún daño. Con un ligero giro y tirón, trajo a Naruto de vuelta. Naruto, Naruto, no tengas miedo, yo te protegeré. Con una cara incomparablemente pálida, Hiraiya también jadeó y dijo. Justo ahora, Naruto estaba luchando para evitar el ataque de los espíritus heroicos, pero Naruto no vio claramente lo que sucedió, en ese momento, estaba completamente inmerso en el hecho de que Hiraiya, eliminó a los dos enemigos frente a él con un solo golpe. Y toda la persona vitoreó. Dijo. Ese truco de ahora fue realmente genial, señor Hiraiya, debe enseñarme en el futuro. Está bien, está bien, cada vez que respiraba, su corazón parecía estar roto, y Hiraiya también preparó su cuerpo, tratando de darle una sonrisa a Naruto. Pero en este momento, hubo un fuerte grito frente a él. ¿Qué le hiciste a los compañeros de otras personas? Una estrella de cinco puntas apareció en la parte superior de la cabeza y múltiples alas en forma de corazón se extendieron desde la parte posterior, y Minina voló hacia Hiraiya. A pesar de que Naruto, quien reaccionó, se detuvo frente a ella, este último voló boca abajo frente a la enorme fuerza de Minina, y solo pudo ver como Minina golpeaba el pecho de su maestro. Antes, hubo un crujido. No. Mirando la figura que caía del cielo como una cometa con una cuerda rota, Naruto pareció darse cuenta de algo, y de repente exclamó, su tono lleno de desesperación y ansiedad. Al mismo tiempo, Obito, que estaba reemplazando los ojos de Kakashi, se congeló, y seis espadas anchas con diferentes formas aparecieron detrás de él en algún punto, atravesándolo a él y a Kakashi frente a él. Lo siento, había un ratoncito allí que usó la ilusión mucho antes, así que perdí un poco de tiempo. Desde el denso bosque detrás de los tres, Ushuaretsu condujo a los cosechadores lentamente, aunque había algunas marcas de quemaduras en su ropa, pero su rostro estaba lleno de sonrisas. Uno tras otro, en este momento los dos grupos de espíritus heroicos formaron un cerco hacia Naruto y su grupo. Capítulo 900 Por un grupo de espíritus heroicos, era obvio que la situación era extremadamente crítica, pero Naruto pareció hacer oídos sordos, y se quedó sentado sin comprender. Frente a él, Hiraiya tenía una sonrisa serena en su rostro y no se movía en absoluto, parecía que el hecho de estar protegiendo a Naruto en el último momento lo hacía caminar tranquilo. ¿Has perdido la voluntad de luchar? Había una ligera insatisfacción en la comisura de su boca, pero Ushuaretsu se encogió de hombros al ver esto, y mientras sacaba el cuchillo largo de su cintura, caminó hacia Naruto, entonces terminará contigo, presumiblemente en ese mundo. Es posible que sea más feliz, aunque no sé cómo es el mundo de los cadáveres y las almas. Levantó el cuchillo en su mano en alto, pero al momento siguiente, un Oshuaru lo balanceó hacia abajo sin piedad, y no había rastro del capitán de la cuarta división, que salvó vidas y curó a los heridos antes. Es solo que después de deslizar el cuchillo hacia abajo, Naruto en el lado opuesto de un Oana está bien, aún mantiene su apariencia lenta anterior, ni siquiera se le cayó un cabello. Por supuesto, no fue que un Oka de repente se enteró con conciencia y perdonó la vida de Naruto, sino que su brazo que sostenía el cuchillo desapareció en este momento, y solo la palma que sostenía el mango del cuchillo cayó al suelo con un golpe. Luciendo extremadamente horrible. Capitán a un Oana. Todos los espíritus heroicos exclamaron, y sus rostros cambiaron ligeramente, pero aún no a nadie, quien era la persona involucrada, no pareció importarle en absoluto. La sangre brotó del brazo amputado como una fuente, y su rostro se puso pálido, pero solo cubrió el brazo amputado con la otra mano para detener el sangrado, ni siquiera frunció el ceño, pero giró la cabeza y lo miró tranquilamente. Kakashi, con un poco de duda en su rostro. ¿Aún no estás muerto? La fuerza que lancé hace un momento debería ser suficiente para matarlos a ambos. Sacudiendo la cabeza y sonriendo irónicamente, Kakashi se levantó del suelo, levantó el Obito que lo presionaba y lo dejó a un lado, y luego dijo lentamente. Debería haber muerto, pero gracias a Obito, al final me quedé. Solo mi regalo estará sano y salvo. Cuando levantó la vista sin darse cuenta, pudo ver los dos patrones en forma de dardo que giraban lentamente en los ojos de Kakashi. Aunque tomó menos de medio minuto, Obito finalmente completó el trasplante de Sharingan en el mismo momento, y Kakashi estuvo a la altura del nombre de un genio y completó la activación del nuevo Kamui en el momento en que se completó el trasplante. Los seis cuchillos ninja penetraron el cuerpo de Obito, no tuvieron ningún efecto en el cuerpo de Kakashi después de que se desvaneció. Simplemente se arrastró por el suelo y esperó la oportunidad. Si no hubiera visto a Naruto, moriría, podría encontrar una mejor oportunidad para hacer un movimiento. Abandonar el brazo de un personaje de nivel de capitán frente a él no es tan malo. Mirando a los casi 200 espíritus heroicos a su alrededor, Kakashi, que desperdició una vez en vano, solo puede sufrir, se consoló Sonjo. Solo un momento después, el último consuelo que quedaba desapareció, y vi a un Onaretsu liberar a Shizuku con su otro brazo intacto, y la enorme criatura con el pez diablo. Apareció y mordió a U por el costado, el hombro roto de Sivalie, lamiéndolo con fuerza, y cuando lo soltó, un nuevo brazo húmedo apareció en el hombro de Ushua, esa apariencia blanca y flexible, no importa cómo lo mirees, no parece falso. Vamos, comencemos la segunda ronda. Volviendo a poner a Shizuku en la vaina, mirando al aturdido Kakashi, Unonaru y dijo en voz baja, pero una intención asesina loca y sedienta de sangre brilló en sus ojos. El sudor goteaba ligeramente por su frente. Al enfrentarse a esta poderosa y no disimulada intención asesina, Kakashi sintió un aliento de muerte, que se precipitaba hacia él. Este sentimiento era más aterrador que cuando se enfrentó a Orochimaru. Aunque no peleó directamente, Kakashi puede garantizar que como siempre que revele un pequeño defecto, la mujer del lado opuesto penetrará directamente su cuerpo con un cuchillo. La otra parte definitivamente tiene esta habilidad. Maldita sea, debemos encontrar una manera de llevarnos a Naruto. Los dos ojos giraron a izquierda y derecha, y justo cuando Kakashi quería determinar el objetivo a su alrededor por un momento, un Ohana Retsu hizo un movimiento en ese momento. No había sonido bajo sus pies, y era más rápido y feroz que cualquier técnica de espada asesina. Una luz de espada brillante brilló, y un Ohana se acercó a Kakashi frente a él, y la hoja se colocó directamente en el cuello del oponente. El frío mordaz de la hoja estimuló la piel del cuello, Kakashi inconscientemente tragó un bocado de saliva, y toda la persona se desesperó. Justo en ese momento, trató de abrir el espacio de Shen Wei para escapar, pero una fuerza desconocida apareció de repente y lo detuvo. Aunque rompió el bloqueo en ese momento, la demora de este tiempo fue suficiente para que la persona opuesta a la mujer corriera. Adelante y le cortó el cuello. Una línea de sangre apareció entre el cuello de la nada, y justo cuando Kakashi pensó que la otra parte podría limpiarla en cualquier momento, su opuesto Ohana Retsu de repente mostró una expresión bastante arrepentida. ¡Qué lástima, esta vez se acabó! Con un susurro, todos los espíritus heroicos alrededor de Naruto y Kakashi, incluida Ohana, se convirtieron en puntos de luz, revoloteando hacia el cielo y finalmente desaparecieron por completo. La ruidosa costa estaba completamente tranquila en este momento. Si no fuera por los cadáveres que yacían por el suelo, todo ahora parecía estar en un sueño, sin dejar rastros, y esas hermosas heroínas parecían no haber aparecido nunca. Cosa. Eh. Dejó escapar un largo suspiro y Kakashi casi se sentó en el suelo, aunque no entendía lo que estaba pasando, descubrió que parecía haber recuperado la vida. Tomando algunas respiraciones seguidas y ajustando su respiración, Kakashi entrecerró los ojos ligeramente mientras miraba al golem de la vía exterior parado a su lado en el mar. Naruto, ven conmigo a la cima del golem, tenemos que averiguar qué pasó. Desafortunadamente, como si estuviera completamente estupefacto, Naruto se sentó junto al cuerpo de Hiraiya pero no respondió en absoluto. Kakashi frunció el ceño ligeramente. Para ser honesto, no entendía el estado de ánimo de Naruto, pero esta vez no es el momento de ser arrogante. Debes saber que, como ninja, primero deben completar la tarea. Situación, pueden morir en cualquier momento. Naruto, ¿no quieres vengar a Hiraiya-sanma? Ese tipo, Inuzuka, aún no está muerto. Aunque no estaba de acuerdo con cosas como la venganza en su corazón, Kakashi no tenía otra opción que usar este tipo de cosas para estimular a Naruto. ¿Venganza? La mirada apagada se recuperó gradualmente, y la luz roja en los ojos de Naruto pasó de largo. Al momento siguiente, el modo dorado de nueve colas se encendió nuevamente, como un rayo dorado, Naruto corrió hacia el golem del camino exterior. Inu, Suka, diente. Desnuda llenó el aire, como una colección de resentimiento, el siniestro chakra que emanaba de Naruto en este momento era casi el mismo que el de Kyuudi. Naruto, espera un minuto. Detrás de él, Kakashi lo persiguió desesperadamente, pero no era bueno para la velocidad. Bajo el galope, Kakashi solo pudo ver a Naruto deshacerse de él y saltó sobre la cabeza del golem. Pero casi al mismo tiempo que llegó Naruto, un sonido claro y nítido de repente salió de la parte superior de la cabeza del golem. Tensuken. Que la velocidad de carga anterior, Naruto en el modo nueve colas fue lanzado hacia atrás sin ninguna resistencia, pasó el cuerpo de Kakashi y se estrelló contra el suelo. Capítulo 902 Sinata vs Naruto. Tensuken. En el campo de batalla de Tango Country, Naruto se estrelló contra el agua como una bala de cañón, salpicando una gran cantidad de agua. En la parte superior de la cabeza del golemereje frente a él, Inata saltó ligeramente desde arriba, con los dedos de los pies apenas sobre la superficie del agua, se paró firmemente en el agua. La serie de movimientos simples y elegantes, junto con la exquisita era el rostro y el temperamento tranquilo y elegante, hicieron que la chica en el cielo azul y el mar azul pareciera una diosa. Sus ojos azul celeste miraban fijamente la superficie del agua que caía, Inata no sabía lo que estaba pensando, pero parecía un poco distraída. Ejen. Después de un tiempo, las burbujas brotaron continuamente debajo de la superficie del agua, y Naruto saltó fuera del agua mientras tosía violentamente. ¿Eres tú, Inata? Debido a que fue derribado justo cuando subía a la parte superior del golem, Naruto todavía no ha descubierto quién hizo el movimiento en este momento. Mirando Inata parada frente a él, se sorprendió un poco, preguntó un poco sorprendido. No la he visto en cuatro años, pero la ex chica se ha vuelto cada vez más hermosa, curvilínea y elegante, especialmente esos ojos azules tan profundos como el mar, es tan hermosa, incluso si solo tiene un músculo. Mente, Naruto también tenía que sentirse increíble. Es solo que el odio del maestro ganó la partida. Naruto solo exclamó, luego miró a Inata, luego al golemereje detrás de ella, y gritó enojado. Tú e Inusukayana. El tipo es una pandilla. Fuera del camino. O te mato. En algún momento, los ojos de Naruto se habían convertido en feroces pupilas verticales, y lo miraba con una mirada asesina. Aparte del susurro ondulante de las olas, no había otros ruidos en el mar silencioso, por lo que la voz de Naruto resonaba constantemente en el mar, pero se extendía muy lejos. Después de un breve silencio, Inata, que al principio estaba en silencio, de repente se echó a reír. Miró a Naruto, pero mostró una sonrisa brillante sin precedentes. El dulce paisaje le recordó a la gente las hermosas flores de cerezo que florecen en primavera. Naruto-kun, si puedes hacerlo, puedes intentarlo. Sonriendo levemente, los ojos azul celeste de Tensei de Inata brillaron con un destello de luz, y luego saludó, una fuerza repulsiva golpeó a Naruto, tirándolo por los aires. Maldita sea, eres tú. Dándose la vuelta y tirando de una larga línea de agua en el mar, si Naruto todavía no entiende quién hizo el disparo antes, entonces es un idiota al extremo. Levantándose cuidadosamente del mar, miró a Inata solemnemente, sus ojos llenos de miedo. En ese momento, Kakashi, que lo perseguía por detrás, simplemente saltó al lado de Naruto y los dos separaron uno al lado del otro. Ten cuidado, Naruto, Inata ya no es la misma de antes. Aprendió un extraño ninjutsu de Inuzuka ya, y el clan Yuga fue destruido por su unión con Tian Tian. Al lado de Naruto, Kakashi dijo en voz baja, pero le estaba recordando a Naruto que no se descuidara, la Inata actual es completamente diferente a la chica tímida de entonces. Lo sé. Naruto asintió. Había sufrido por Inata antes, por lo que, naturalmente, no necesitaba que Kakashi se lo recordara. Respiró hondo e invocó a un grupo de clones de sombra con las manos en mudra, y luego rugió y se abalanzó hacia Inata. Sin embargo, frente al enorme equipo de cientos de personas, Inata negó con la cabeza y con un movimiento de su pequeña mano, un pequeño tornado salió disparado de su mano y luego se expandió rápidamente. La reencarnación de Inlun explota. Pertenecían a Tensei y Yan reaparecieron en este campo de batalla, sin la supresión de las ocho puertas Tungia. Esta técnica de alumno ha demostrado plenamente su propio poder en este momento. Como una gran tormenta de tornados, la explosión de la reencarnación de Inlun hizo rodar una gran cantidad de agua de mar y se precipitó directamente hacia el cielo, oscureciendo rápidamente el cielo originalmente despejado. Luego, el viento aprovechó el impulso del agua, y el agua se hinchó, y fue casi una reunión cara a cara. Los clones de sombra de Naruto se vieron envueltos en una enorme tromba marina con un ancho de decenas de metros, y se convirtieron en un montón de blanco por el flujo de agua turbulenta niebla. Maldita sea. Todo el cuerpo fue sacudido de izquierda a derecha por el huracán. Frente a la poderosa tormenta que se aproximaba, Naruto rugió e invocó a dos clones al mismo tiempo, y luego los tres levantaron las manos. Shuriken espiral deja de super grande de escape del viento de arte inmortal. Apareció en el rabillo del ojo, y un shuriken giratorio se formó rápidamente en la palma de Naruto, y el poderoso poder del atributo del viento parecía otro enorme tornado. Tal vez fue el destino, después de vagar por el exterior durante tres años, el progreso de Naruto esta vez va mucho más allá del libro original, tal vez debido a la estimulación de Mouwen, o debido al ambiente inquieto con cambios repentinos en la situación exterior, Sila y no solo es le enseñé a Naruto cómo controlar el chakra de las nueve colas, y también cultivé los dos aspectos del atributo del viento y el arte de las hadas, por lo que en este momento, el shuriken de escape del viento del método de las hadas ha salido como siempre. Al momento siguiente, Naruto arrojó el shuriken giratorio hacia la enorme tromba de agua con fuerza. En el momento en que los dos chocaron, el fuerte atributo de viento del shuriken explotó repentinamente, innumerables vientos pequeños y densos. Al final, dispersó abruptamente la tormenta de tornados desde el fondo. ¿Sí? La salpicadura de agua salpicó su rostro y Naruto apretó los puños con entusiasmo, estaba extremadamente confiado en este Minjutsu que integraba cuatro generaciones de Okage, Hiraiye y su propia experiencia y sabiduría. Es una pena que antes de que su emoción se calmara, Kakashi, que estaba al lado de Naruto, corrió hacia él, lo abrazó y saltó a un lado. Cuidado, Naruto. Casi tan pronto como la voz de Kakashi cayó, después de la tormenta del tornado, una espada gigante dorada se estrelló en el aire, rompiendo la niebla de agua salpicada, y luego el brillo extremadamente agudo dividió el mar en dos. En segundo lugar, un enorme barranco de decenas de metros de profundidad estaba formado. Explosión de reencarnación de rueda dorada. Acompañada de una voz débil, Hinata caminó desde el borde del barranco, con una expresión tranquila y calmada, como si ella no fuera la que acababa de salir del mar. Tragando en secreto una bocanada de saliva, Naruto miró a la hermosa figura de los pies del golem, y era la primera vez que el miedo aparecía en sus ojos. El aterrador poder de cambiar el mundo con un solo gesto lo hizo sentir una profunda sensación de impotencia. Y lo que es aún más impactante es que la chica del lado opuesto todavía le sonríe como antes, a pesar de que ambos se están matando entre sí. ¿Sabes, Naruto? Solía esperarte con ansias. Como si hablara con Naruto, y como si hablara consigo mismo, Hinata caminó hacia Kakashi y Naruto, con una sonrisa en su rostro, hablando suavemente, con una expresión amable sin precedentes. Porque has estado trabajando duro y nunca te has rendido. Esto es algo que nunca he hecho cuando tengo baja autoestima, así que para mí en ese momento, eras tan deslumbrante como el sol, y no pude evitar mirarte. Tú. Mientras hablaba y caminaba, Hinata abrió una mano casualmente, y al momento siguiente salió una succión de la nada, succionando a Naruto que acababa de levantarse desde una distancia de casi 100 metros. Pero mírate ahora, eres débil y débil, no puedes salvar a tu maestro, ni siquiera puedes vencerme, te ves tan feo como un ratón moribundo. La pequeña mano extendida pellizcó el cuello de Naruto, empujándolo hacia adelante. En el momento en que Naruto fue atrapado, Hinata presionó la otra mano sobre el abdomen del oponente. Bajo el poder de Tensei-gan, Naruto todo el chakra del cuerpo humano, se reunió en una bola de luz verde, que fue extrayendo lentamente. No se parece en nada a lo que recuerdo, y me hace sentir desilusionado. Contra el fondo de la luz verde, los ojos azul celeste tenían un destello de luz, mirando a Naruto que había perdido toda su fuerza, y luchaba sin poder hacer nada, Hinata sonrió aún más feliz, levantó la cabeza y miró suavemente al otro. Fiesta, susurró. Entonces, déjame matarte aquí, Naruto-kun, para que aún puedas conservar una mejor imagen en mi corazón. Esto también puede considerarse como un final entre nosotros. Obviamente seguía siendo el rostro familiar, y el tono seguía siendo tan gentil y tímido, pero al mirar a Hinata en ese momento, Naruto sintió que los vellos de su espalda se erizaban, y luchó desesperadamente, es una pena haber perdido todos sus chakras. Su cuerpo también se ha vuelto débil, y solo puede mirar impotente como la bola de luz en la mano derecha de Hinata se acerca más y más. No es bueno. Kakashi, que observaba esta escena desde la distancia, estuvo a punto de partirse los ojos, y el poder divino en ambos ojos rodó al mismo tiempo, tratando de salvar a Naruto, pero ya era demasiado tarde. Debido a las secuelas de la batalla de hace un momento, todavía había mucho vapor de agua flotando en el mar, bloqueando su vista. Kamui, la bola de luz verde extraída por Hinata, ya había presionado el pecho de Naruto. Auge. Acompañado por un fuerte ruido sin precedentes, Naruto voló boca abajo y se hundió en el fondo del mar. Capítulo 903 Sasuke está aquí. Naruto. De pie en la superficie del mar de Tango Country, los ojos de Kakashi se pusieron rojos, mientras miraba a su discípulo que se hundió en el fondo del mar, y no sabía si estaba vivo o muerto. Simplemente entendió el horror de la chica frente a él, pero solo pudo reprimir su ira, y buscar lentamente los defectos del oponente. Aunque los ojos de Obito han sido trasplantados ahora, el mismo Kakashi sabe muy bien que sin la sangre del clan Uchiha, no puede usar el poder divino tan instintivamente como lo hace Obito. Cada vez que activa el poder divino, toma una cierta cantidad de tiempo de preparación. Pero en la batalla, esto es bastante fatal, así que quédate quieto o mata de un solo golpe. De él, al ver que Kakashi no tenía la intención de hacer ningún movimiento, Inata tampoco hizo ningún movimiento. Porque detrás de ella, su maestro, Mowen, estaba en su momento más débil. El largo tiempo de atraer la conciencia de los espíritus heroicos hizo que Mowen tuviera otro dolor de cabeza. El plan original de usar las fuerzas aliadas ninja para perfeccionar las capacidades de combate a gran escala de los espíritus heroicos tuvo que ser archivado. Revés, incluso si Mowen es atacado y asesinado aquí en este momento, esos espíritus heroicos en el mismo mundo pueden continuar sirviendo como coordenadas, permitiendo que el trono absorba el origen del mundo de Naruto. Pero después de todo, sin la supresión de Mowen, el poder de combate más alto, los espíritus heroicos restantes inevitablemente se verán un poco abrumados por los poderosos reencarnados de la tierra sucia. Por lo tanto, la forma más segura para Inata en este momento es postergar el tiempo. Y después de que Mowen se recuperara, limpiaría el desorden uno por uno. Uno estaba tratando de posponer las cosas, y todo el mar se calmó por un tiempo, e incluso el mar que había sido separado antes por la espada de Inata se cerró lentamente con una explosión. Es solo que los buenos tiempos no duraron mucho, y después de solo un momento de estancamiento, la paz fue rota por un fuerte grito de águila. Pisando el águila gigante, Sasuke finalmente llegó desde la frontera entre viento y fuego. Mirando los cadáveres de los ninjas de Konoha por toda la costa, y el golemereje extremadamente alto parado en el mar, su expresión cambió ligeramente, saltó del aire y llegó al lado de Kakashi. Kakashi, ¿qué está pasando aquí? Y parados uno al lado del otro, frente a Inata, Sasuke le preguntó a Kakashi en voz baja mientras estaba de guardia. Aunque estaba un poco preparado en su corazón, todavía estaba un poco aterrorizado por la brutalidad del campo de batalla. La escena sangrienta no parecía para nada una batalla interna por el poder, sino más bien una venganza jurada, especialmente en este momento. El siniestro Chaka que emanaba del enorme colen que estaba parado en frente hizo que Sasuke se estremeciera. Su boca se torció ligeramente, mirando al discípulo que estaba parado de lado frente a él, Kakashi no supo qué decir por un momento. ¿Es para culpar a la otra parte por dejar eso casi desertado en ese entonces, o para estar complacido con la consideración de la otra parte que estuvo a su lado sin dudarlo en el momento crítico? Miles de palabras se convirtieron en una sonrisa irónica. Al final, Kakashi miró a Sasuke y dijo en voz baja, Las fuerzas aliadas del mundo ninja fueron aniquiladas, y Nuzuka Kiba trató de revivir a Kaguya Otsutsu, quien una vez planeó destruir al ninja. Mundo, Naruto, Naruto asesinado por intentar detenerlo. Debido a la culpa y la depresión, la voz de Kakashi era muy baja, pero el mensaje que quería transmitir cayó en los oídos de Sasuke textualmente, cuando escuchó que Naruto había muerto en la batalla, el cuerpo de este último se estremeció levemente. Sabía que la cola de la grulla era un idiota, y la muerte era solo cuestión de tiempo. Bajó un poco la cabeza, Sasuke abrió y cerró levemente la boca, como si quisiera expresar su desdeñosa burla, pero desafortunadamente la expresión no tuvo mucho éxito, por lo que la mirada burlona parecía que estaba llorando, haciéndolo sentir como si estuviera llorando. Kakashi a su lado se veía raro. Pero, afortunadamente, Sasuke reaccionó rápidamente, respiró hondo y volvió la mirada hacia Inata, que estaba de pie con el golem en la distancia. Así que parece que fuiste tú quien mató a Naruto, Inata. Sasuke gritó en voz alta, aunque Kakashi no dijo quién hizo el movimiento, pero combinado con las posiciones de ambos lados, rápidamente hizo su propio juicio. Sí, soy yo. La expresión de Inata estaba tan tranquila como siempre, y sus respuestas fueron limpias y ordenadas, sin ninguna intención de ocultar nada. Inclinando la cabeza, la chica inmediatamente preguntó, ¿Por qué, Sasuke-kun, quieres vengar a Naruto? Pues sí. Aunque no me gusta la cola de la grulla todo el tiempo, sigue siendo mi compañera. Si quieres matarlo, solo puedes matarlo, y nadie más puede hacerlo. Sus manos rápidamente formaron sellos, Sasuke no ocultó en absoluto la intención asesina en sus ojos, solo para ver innumerables destellos de relámpagos reunidos en sus manos en el momento siguiente, y luego, en medio de un grito desgarrador, se convirtió en una lanza y disparó a Inata para apuñalar. Este es Chidori. Al ver la nueva técnica de Sasuke, que obviamente fue mejorada por Chidori, Kakashi se sorprendió por un momento y luego la elogió en secreto en su corazón. En su opinión, Sasuke puede desarrollar el ninjutsu ya maduro hasta este punto. El progreso en los últimos pocos años es indudablemente enorme, pero es una lástima, mirando a Inata, Kakashi negó con la cabeza, porque sabía que este movimiento era inútil para la otra parte. Efectivamente, en el momento en que se acercó la lanza convertida en rayo, Inata levantó la mano y la fuerza repulsiva, que había golpeado a Naruto apareció de nuevo, convirtiendo el rayo en la nada como una barrera. Eso es todo. Si es solo hasta este punto, Sasuke-kun, me temo que pronto estarás con Naruto. Su mano lentamente, Inata miró a Sasuke y dijo inexpresivamente, pero no había ningún gesto en sus ojos. ¿Este ninjutsu? Sasuke frunció el seño levemente, aunque nunca lo había visto antes. El movimiento de Inata de disolver su ninjutsu le recordó lo que le había dicho Itachi, él era el jefe de Xiaomin, conocido como la habilidad única del dios Nagato, un poderoso ninjutsu que manipula la repulsión y la gravedad. Pensando en la descripción de Itachi de ese ninjutsu, Sasuke respiró hondo y el caleidoscopio en forma de hexagrama en sus ojos comenzó a girar rápidamente. Susano. Al momento siguiente, acompañado por el extremadamente poderoso chakra, una enorme figura con un cuerpo púrpura, que ardía con llamas de color negro a sabache apareció sobre el mar, y el escudo en su brazo izquierdo se convirtió en una ballesta. La flecha disparó a Inata. Entonces, sin esperar el resultado, Sasuke saltó hacia adelante, manipulando a Susana y corrió hacia adelante. Cuando se enfrenta a Shen Lugo Tiansen, es mejor llevar a cabo múltiples ataques poderosos al mismo tiempo y usar el intervalo entre el tiempo de recuperación del oponente para llevar a cabo una serie de ataques, de lo contrario, el oponente solo recuperará un solo ataque. Aunque no podía entender por qué la habilidad perteneciente a los ojos de la reencarnación aparecería en el oponente, pero siguiendo las enseñanzas de Itachi, Sasuke planeó llevarse a Inata de una sola vez. Las alas de Susan, que tenían casi decenas de metros de ancho, se abrieron repentinamente y durante el vuelo, una espada larga apareció directamente en su mano, apuntando a la chica del lado opuesto. Es una pena que aunque las habilidades son algo similares, el ojo de reencarnación y el ojo de reencarnación son diferentes. Frente a la vertiginosa serie de ataques de Sasuke, Inata sonrió con calma. Muerde su dedo y presiónalo sobre la superficie del mar. Con la niebla blanca del espiritismo, una enorme estatua de piedra de cientos de metros de altura apareció directamente frente a Inata. Cuando el primero levantó el brazo, perdió el arco que Xuzo disparó. Baja, y luego con una mano grande, agarró la llama negra ardiente de Susan, Taidao. Por Amaterasu siguieron ardiendo, y hubo un sonido crepitante y abrasador del cuerpo de la estatua de piedra, pero con la asombrosa velocidad de reparación, esta última no recibió mucho impacto, y en su lugar sostuvo a Susan con fuerza con su mano y tomó el control. Sasuke-kun, si solo tienes este nivel, me temo que pronto estarás con Naruto. De pie sobre la estatua de piedra, Inata miró a Sasuke en la cabeza de Susan y sonrió levemente. Las mismas palabras de antes, pero esta vez extremadamente serias. Capítulo 904 Madara Uchiha. De pie sobre la estatua de piedra, Inata miró a Sasuke en la cabeza de Susan, bajo su control, la estatua de piedra sujetó el cuerpo de Susan con una mano y levantó la otra mano en alto, como un ariete. Auge. 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 Hubo fuertes golpes uno tras otro, aunque Susan del clan Uchiha siempre ha sido conocida por su robustez, pero bajo la irrazonable fuerza bruta de la estatua de piedra, el cuerpo de Susan todavía estaba hecho pedazos. Aunque Kakashi desató a Kakashi durante el periodo y torció la cabeza de la estatua de piedra de un solo golpe, la estatua de piedra invocada por Inata desde la luna era originalmente una marioneta creada por el clan Otsutsuki Amura para cooperar con el poder de Tenseigan. De Tenseigan está invicto, la estatua de piedra no desaparecerá, y la estatua de piedra a la que le ha vuelto a crecer la cabeza sigue golpeando lentamente la cabeza de Susan con golpes uno tras otro. Un golpe tras otro, y finalmente bajo la fuerza bruta de la estatua de piedra, la cabeza de Susan estaba llena de grietas como vidrio a punto de romperse. Maldita sea. Por un tiempo, fue sujetado por la estatua de piedra, aunque Sasuke había estado manipulando a Susan para que resistiera, la diferencia de fuerza lo hizo inútil. Al ver que Susan estaba a punto de desintegrarse, Sasuke apretó los dientes y tuvo que tomar la iniciativa para esparcir el chakra y saltó fuera del cuerpo de Susan. Auge. Sasuke se fue, con el último golpe feroz de la estatua de piedra, Susan se hizo añicos y el chakra solidificado se disipó gradualmente en el aire como cenizas. Sasuke-kun, ¿a dónde vas? Mirando a Sasuke que voló por los aires, Inata sonrió levemente, estiró su mano y una fuerte fuerza de succión fue directo al oponente, viendo que la postura en realidad iba a matar a Sasuke como si estuviera tratando con Naruto. Es una lástima que esta vez parecía que era un poco de suerte, en el momento en que la succión estaba a punto de alcanzar a Sasuke, otra succión vino después, sacando a Sasuke un paso por delante. Pequeño diablo, realmente deshonraste a nuestro clan Uchiha. Con una armadura de color rojo oscuro y sosteniendo un abanico redondo, un hombre de cabello negro voló por el aire, agarró a Sasuke y aterrizó firmemente en el agua. Sasuke levantó la cabeza y lo que vio fue un par de ojos con forma de borde y un rostro extremadamente dominante. ¿Tú, eres? Sorprendido y desconfiado en su corazón, Sasuke adivinó vagamente la identidad de la persona que venía. Las leves grietas en el cuerpo de la otra persona mostraban claramente que no era un cuerpo de carne y hueso, sino una marioneta reencarnada de la tierra. En el pasado, Uchi solo hay una persona en la familia Bo que puede tener la fuerza y el temperamento de la persona que tiene delante. Madara, no me esperes. Sin embargo, antes de que Sasuke pudiera hacer una pregunta, varias figuras pasaron frente a sus ojos, una de ellas, un hombre con una cara rectangular que también vestía una armadura roja brillante, se rascó la cabeza y se quejó con el hombre que lo salvó. Las palabras confirmaron la suposición de Sasuke. Uchiha Madara, el genio más fuerte de la historia del clan Uchiha, uno de los ninjas legendarios, tomó una bocanada de aire, y Sasuke se quedó atónito por un momento por la alegría de seguir con vida después de la catástrofe y la emoción de presenciar la leyenda. Sin embargo, su mirada estúpida indudablemente hizo que Madara se sintiera muy insatisfecho, este último primero miró a Senju Asirama, quien lo saludó, y luego arrojó a Sasuke. Pequeño fantasma, mira con cuidado, Susan o no es lo que usas. Sus manos y haciendo un sello, al momento siguiente, con el movimiento de Madara, una Susan azul que era la mitad más alta que el anterior Sasuke Susan apareció en la superficie del mar y cortó el brazo izquierdo de la estatua de piedra. Con una fuerza poderosa y una energía de espada afilada, Susan y Sasuke convocados por Madara no están en absoluto al mismo nivel, simplemente son terriblemente fuertes. Problemas. Tomando una respiración profunda, Inata miró a las pocas personas que aparecieron frente a ella y sonrió irónicamente. Aunque nunca ha visto las caras reales de los demás, las cabezas de estas personas siempre han estado grabadas en Okage Rock, entonces, ¿cómo podría no conocerse? Desde la primera generación hasta la cuarta generación de Okage, un hombre llamado Uchiha Madara, Orochimaru y dos hombres vestidos con la ropa de Akatsuki, desde la perspectiva del nivel de fuerza, la combinación de estos pocos es suficiente para destruir todo el mundo ninja, de ninguna manera. Ella puede detenerlo como una niña pequeña. Pero pensando en Mouen detrás de ella en este momento, Inata apretó los dientes y se esforzó al máximo. Su adoctrinamiento independientemente de Chakra, el brazo izquierdo de la estatua de piedra, se recuperó rápidamente y luego golpeó a Susan de Madara con un golpe de bronce. Ah. Madara frunció el ceño al ver esto, y Susan Azul sostenía dos cuchillos largos en ambas manos al mismo tiempo. Con un giro de sus pies, después de evitar el ataque de la estatua de piedra, la hoja giró y cortó ambos brazos de la piedra. Estatua los delicados movimientos parecían ser Inata cooperando con él. Aunque posee el poderoso poder que trae Tensei Kan, en comparación con la experiencia de combate y las habilidades de combate, Inata obviamente no es un oponente del experimentado Madara, y es objeto de burlas por completo en la palma de su mano. Simplemente por orgullo o confianza absoluta en su propia fuerza, Gian Madara hizo un movimiento en este momento, y varios ocajes ni siquiera hicieron un movimiento con Orochimaru, de lo contrario, la batalla habría terminado hace mucho tiempo. Explosión de reencarnación de rueda dorada. Al ver que la estatua de piedra no podía seguir el ritmo de Susan, Inata simplemente se dio por vencida, una luz dorada brilló en su mano y la sombra de la espada afilada cortó directamente la cabeza de Susan. Inesperadamente, la otra parte tendría tal movimiento, y tomados por sorpresa, Madara fue cortada y la hoja de la espada explosiva de Hinlun cortó la cabeza de Susan abruptamente, golpeando el cuerpo de Madara. Madara. La agitación repentina dejó a todos atólitos. Como el único amigo de Madara, Senju Asirama, conocido como el dios de los ninjas, incluso gritó directamente, obviamente olvidando que él y Madara son cuerpos de tierra reencarnados. El hecho de que no morirás. Incluso si eres golpeado por este tipo de ataque, de pie junto a Asirama, su hermano menor, Senju Fumama, a quien siempre le había disgustado Madara, sonrió con regodeo. Mara es descuidada. Fue acuchillado por un pequeño fantasma de la generación de las tatara 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 nietas. Pero ya es bastante vergonzoso. Sin embargo, al momento siguiente, la sonrisa de Tobima se congeló en su rostro. Vi que después de ser golpeado por la espada gigante dorada, Madara no se dividió en dos como se esperaba, pero la espada larga dorada se estancó como atraída por algo, y luego se volvió completamente dorada. El agua fluye hacia el cuerpo de Madara. Reencarnación, como fantasmas hambrientos. Como la existencia que realmente abrió los ojos de la reencarnación en esta era, el uso de los ojos de la reencarnación por parte de Madara, superó con creces al de Nagato y Obito. En ese mismo momento, usó la habilidad del fantasma hambriento, para absorber directamente la explosión de vida del rueda de oro maldita sea, sabía que algo andaba mal con Madara. Mirando los ojos en forma de círculo de Madara, y la habilidad que de repente se mostró, una neblina brilló en los ojos de Tomona, pero maldijo en voz baja. Aunque no sabía de dónde venían los ojos de los ojos de Shiva, intuitivamente pensó que Madara estaba tramando algún tipo de conspiración, y dio un paso más cerca de su hermano, pero dijo en voz baja, Hermano, si hay una posibilidad más tarde. Me verás. Si es así, tú y yo sellaremos a Madara, es demasiado peligroso. Pero Asirama lo fulminó con la mirada y dijo ferozmente, Tovima, como dije antes, Madara es nuestro compañero de armas ahora, y no permito que lo ataques. Capítulo 905 Crisis En el campo de batalla del Reino Tango, cuando los hermanos Senju estaban discutiendo sobre Madara Uchiha, Madara, quien era la parte involucrada, miró con calma a la chica frente a él. Y en un ángulo que nadie podía ver, donde la parte superior de su cabeza estaba cubierta por el largo cabello negro, su cuerpo arenoso se recuperaba lentamente. Incluso con la fuerza de Jimadara, no pudo salir ileso cuando fue golpeado por la explosión de la reencarnación de la rueda dorada en el frente, es solo porque los demás no notaron las características de la reencarnación de la tierra sucia. Aunque parece tranquilo en la superficie, de hecho, mirando los ojos azules de Hinata, el corazón de Madara es como un mar tormentoso. Desde que reencarnó en la tierra, Madara descubrió que muchas cosas han salido mal. La unificación del mundo ninja, el golem de los herejes siendo arrebatado, la muerte de Obito en la batalla, y la organización Akatsuki casi colapsada. Todas estas cosas son completamente diferentes de su plan original, especialmente la reencarnación de Hinata frente a él. Ojo, el tipo de poder de pupila que no es inferior al ojo de la reencarnación, hizo que Madara se diera cuenta de repente de que su conocimiento de este mundo ninja está lejos de ser tan profundo como pensaba, por lo que tenía un plan de lectura mensual un poco infinito para un tiempo confundido e inquieto. Es solo que es un héroe poderoso que ha sido famoso en el mundo ninja durante muchos años. Madara respiró hondo y reprimió este pensamiento en su corazón. Ha pagado demasiado por el plan Mooneye y ha esperado demasiado. Ahora que sabe que esto puede estar mal, nunca se dará por vencido. Torciendo el cuello, Madara miró a Hinata frente a él y gritó en voz baja. Buen trabajo, pequeña, eres la primera persona que puede lastimarme además de Asirama, ¿qué te parece? ¿Quieres ser yo? Subordinado. No me mires como un hombre muerto ahora, pero las cosas que he dominado están mucho más allá de tu imaginación. Ignorando por completo las posiciones hostiles de ambas partes, Madara extendió la invitación directamente. Cabe decir que es uno de los héroes más fuertes de la era del clan de los reinos combatientes. La calma y el dominio de Madara realmente revelan un extraordinario carisma de liderazgo, que es difícil de rechazar. Desafortunadamente, de pie sobre la estatua de piedra, Hinata lo ignoró sin decir una palabra. Levemente, la chica se secó el sudor de la frente, luego miró a todos los presentes, sus bonitas cejas inconscientemente fruncieron el ceño. Aunque obtuvo Tensei-gan de Moen al obtener el cuerpo inmortal de Otsutsuki Yumura, Hinata sabía que sus antecedentes aún no eran comparables a esos poderes reales, y había desafiado a Kai, Naruto y Sasuke sucesivamente, su chakra está al borde del agotamiento. Por no hablar de detener a la primera generación de Okage y los demás, se estima que las probabilidades de ganar solo contra Madara son inferiores al 10%. ¿Quieres usar Tensei-gan? Mordiéndose el labio inferior ligeramente, Hinata pensó vacilante. Al que se refiere no son sus propios ojos, sino el gran molde Tensei-gan hecho por el clan Otsutsuki Yamura en la luna con innumerables ojos blancos fusionados. Poderoso ninja. Cuando Moen se coló en la luna para arrebatar el cuerpo inmortal de la familia Yumura, lo arrebató y se lo dio a Hinata después de que se transformó en un tesoro, que ahora se puede decir que es la última carta de triunfo de Hinata. Al manipular el gran Tensei-gan, el poder de la pupila de Hinata se incrementará, especialmente las dos habilidades de gravedad y repulsión, están a punto de alcanzar su punto máximo, pero es una pena que esta cosa sea demasiado grande si se trata de una confrontación con un enemigo fuerte como Madara. Uno cara a cara me temo que será destruido, así que Hinata no los haga desde hace mucho tiempo. Pero ahora, la razón por la que Hinata duda es considerar otra pregunta, es decir, elegir fusionarse con Tensei-gan como el trabajo original y absorber el enorme chakra traído por innumerables ojos blancos, Hinata cree que puede activar los seis caminos de Tensei-gan. Modo, no me atrevo a decir que venceré a Madara en ese momento, pero no será un problema apoyar a Moen para que se recupere. Pero cuando pensó que su cuerpo estaba a punto de fusionarse con miles de ojos, Hinata sintió nauseas, después de todo, no todos tienen el fuerte sabor de Otsutsuki tonero. Como una chica con una ligera obsesión por la limpieza, si estuviera sola, Hinata preferiría morir antes que tomar el camino de fusionarse con Tensei-gan, pero pensando en el amante detrás de ella, dudó. Pero entonces Hinata no tuvo que preocuparse más, porque no podía esperar su respuesta por mucho tiempo, Madara se enojó. Niña, estás cortejando a la muerte. En los ojos de Madara, pero había una intención asesina sin precedentes en los ojos de Madara. Durante tantos años en el mundo ninja, ¿cómo podría alguien atreverse a ignorarlo tanto, incluso su oponente de toda la vida, Senju Asirama, conocido como el dios del mundo ninja? No te atrevas. Arte del dragón de madera de la mazmorra de madera. Escape de incendios arte de canto de Longyan. Ambas manos formaron sellos rápidamente, y tan pronto como Madara extendió su mano, invocó varios dragones de madera enormes de sus brazos, y luego todo su pecho se hinchó repentinamente, y varios dragones de fuego salieron de su boca. El dragón de fuego dio vueltas, y bailó alrededor del cuerpo del dragón de madera, y en un abrir y cerrar de ojos, todo el cuerpo de este último se encendió, y se convirtió en un dragón de llamas más grande. Escape de madera y escape de incendios, dos poderosos ninjutsu de nivela se combinan perfectamente, el poder es incluso más fuerte que el ninjutsu de niveles e el dragón de llamas de un metro de largo atacó directamente a Ainata, que en los ocajes reencarnados de la tierra se sorprendieron. Como personajes muertos hace mucho tiempo, no sabían que Madara había dominado el mudún del primer ocaje. Ahora se puede decir que la amenaza de este último aumenta linealmente. Miró a su hermano mayor con insatisfacción, Senzou Feijian tomó una decisión en este momento. Después de este tiempo, el asunto terminó, debe unir fuerzas con la tercera y cuarta generación para atacar a Madara, incluso si se vuelve contra Zuma. Y el mismo Asirama cubrió su pecho ileso con ojos pensativos. Sin mencionar los pensamientos de Okage y su grupo aquí, frente al extremadamente poderoso ataque de ninjutsu de Madara, Inata sonrió irónicamente y sacudió la cabeza, pero tomó la decisión final. Efectivamente, todavía no podía simplemente ver morir a Mouen, incluso si pudiera resucitar. Ahora que ha dominado una fuerza poderosa, nunca se permitirá escapar como antes. Tomando una respiración profunda, frente al enorme dragón de fuego que rugía frente a ella, Inata estiró lentamente los brazos a los lados. Acompañada de una tenue luz blanca, una enorme bola amarilla con un diámetro de 10 metros, flotaba sobre el hombro de la estatua de piedra, girando lentamente a la luz del fuego. Abre. Una luz deslumbrante brilló en los ojos azules, y bajo la resonancia de Tenseiiken, Inata ejerció directamente toda su fuerza. Al momento siguiente, el enorme dragón de fuego que estaba al alcance de la mano se detuvo sin previo aviso, y luego, como empujado por un huracán invisible, comenzó a dividirse centímetro a centímetro desde el principio hasta el final, y roció hacia la parte trasera. La onda de choque invisible se extendió alrededor de la parte superior de la estatua de piedra, no solo derribando a Susan en el lado opuesto, sino que también aplastó toda la superficie del mar en un arco con cabo extremadamente exagerado. Tensei-gan, fusión. Dejando escapar un largo suspiro, Inata extendió lentamente su palma hacia Tensei-yan junto a él tan pronto como tuvo éxito en el movimiento, como si le hiciera eco, este último de repente estalló en luz, como otro sol que manifiesta su propia existencia. Es solo que el brillo vino y se fue rápidamente, y en solo un abrir y cerrar de ojos, el resplandor de Tensei-yan se atenuó nuevamente. Esto, ¿cómo es esto posible? La comisura de su boca estaba sangrando, y Inata miró la enorme punta de la espada que sobresalía de su pecho con incredulidad, con una expresión aturdida en su rostro. Volvió la cabeza lentamente, pero vio una estaca de madera perforada desde el fondo del mar y envuelta directamente alrededor de la parte superior de la estatua de piedra. Madarazo inclinó la mitad de su cuerpo desde la estaca y miró hacia este lado con una sonrisa en su rostro. La espada larga que atravesó su cuerpo era la espada larga que estaba en la mano de la trompeta Susan detrás de él. Niña, no es un buen hábito distraerse durante la batalla y prestar más atención a lo que sucede a tu alrededor antes de acercarte la próxima vez. Si tienes otro momento. Capítulo 906 Moen debuta. En la enorme estatua de piedra, Madara sonrió sombríamente y le pidió a Susan que recogiera a Inata. En el pecho hizo que éste palideciera por un tiempo, y la sangre que emanaba continuamente le quitaba la poca vitalidad que le quedaba a Inata. Después de todo, todavía hay una diferencia en la experiencia de combate. Después de emitir el ninja compuesto de escape de madera y escape de incendios, Madara se sumergió en el mar para planificar el próximo ataque furtivo, Inata relajó su vigilancia después de repeler el ataque del oponente, lo que hizo que Madara ganar fácilmente, ser derrotado sin siquiera usar la última carta oculta, puede describirse como extremadamente agraviado. Pero en cierto sentido, su objetivo se ha logrado, porque justo cuando Madara saltaba ostentosamente sobre Inata, una figura vino detrás de él en silencio, y luego llegó una voz tranquila. Bueno, creo que si hay una próxima vez, Inata lo hará. Definitivamente presta atención. Por supuesto, la premisa es que puedes volver a encontrarte con ella. ¿Qué? Madara, cuida tu espalda. Madara y Asirama sonaron casi al mismo tiempo, y el primero manipuló a Susan para cortar detrás de él con una espada sin siquiera girar la cabeza. Es una lástima que la velocidad del oponente sea más rápida. Antes de que Susan se diera la vuelta, un puño que parecía algo delicado estaba impreso directamente en la espalda de Susan. Debajo, la Susan de Madara se hizo añicos como el cristal, y todo el cuerpo de Madara se hundió en el mar como un caparazón, rodando una y otra vez, de modo que su cuerpo sacó una larga ola blanca en el mar. Con cabello rubio corto y ojos dorados y plateados, Moen abrazó a la rescatada Inata y se paró orgulloso sobre la enorme estatua de piedra, aunque no dijo una palabra, era como el sol atrayendo la atención de todos. El tercero Kage y Orochimaru que lo conocían, y la primera, segunda y cuarta generación que no lo conocían, todos tenían expresiones solemnes y subconscientemente se pusieron en guardia. Incluso Madara, que acababa de salir del agua, no lo hizo. Hablar con dureza entrecerró los ojos con aprensión. Ya sea por experiencia personal o por escuchar a otros, ahora todos saben una cosa muy bien, es decir, el chico de enfrente es el más fuerte en el mundo ninja contemporáneo, y su fuerza no debe subestimarse. La palabra contemporáneo también debe eliminarse. Si no tienen cuidado con ese tipo de fuerza y velocidad, pueden volcar. Es solo que los Ocajes estaban todos nerviosos, como si estuvieran enfrentando a un gran enemigo, pero Moen estaba excepcionalmente tranquilo en el lado opuesto. Originalmente, cada ataque de dolor de cabeza no duraba mucho, y la demora de Inata era suficiente para que él se recuperara por completo. Ahora no tiene miedo aunque se enfrente a esta combinación que puede llamarse la más fuerte de la historia. Moen primero vertió una botella de poción curativa del mundo oscuro en Inata lentamente, y trató brevemente la herida con la luz sagrada del paladín, y luego entregó esta última a Tian Tian, quien lo siguió. O me ganas en una hora, o seré un perro por el resto de mi vida, tú eliges. Apuntando al cielo con una mano, Moen dijo con frialdad mientras miraba a las personas presentes. Okage y su grupo se sorprendieron y desconcertaron al principio, pero cuando miraron los dedos de Moen, sus rostros estaban llenos de asombro. Resultó que en algún momento, el cielo en el mundo ninja había desaparecido, y lo que fue reemplazado fue un incomparablemente enorme fantasma del trono. El pintoresco cuerpo dorado es majestuoso y grandioso, con curvas que no se pueden ver de un vistazo, y no se pueden ver rastros detallado. Es perfecto e impecable, y cada esquina y esquina parece contar todos los misterios del mundo. El decoración suspendida cerca del asiento cada perla es tan brillante como una estrella a través de la luz y la sombra borrosas, uno casi puede ver los mundos cada vez más pequeños en el interior. Moen ha estado en el mundo de Naruto durante casi 10 años, y la absorción de la esencia de este mundo por parte del dios heroico está llegando a su fin. La gran influencia entre ellos es que la imagen del dios trono comienza a manifestarse en el cielo de este mundo. Weiwei abrió la boca de par en par, a excepción de Moen, las mentes de todos no pudieron evitar disfrutar del fantasma del trono, porque si hay milagros en este mundo, entonces el trono frente a él es un milagro de milagros, ahí no hay tal cosa como un milagro. Cualquiera que pueda crear una creación tan grande y perfecta solo puede ser la obra maestra de los dioses. Del mismo modo, no hay un idioma en el mundo para describirlo todo, porque ya ha superado el alcance de la descripción humana. Mirando con avidez la belleza sin precedentes, Okage y su grupo casi olvidaron todo lo que los rodeaba, pero en este momento, una voz fría volvió a sonar. 59 minutos. Como si los salpicaran con agua fría, estas palabras despertaron a todos. Mirando a Moen, que estaba de pie sin expresión en la estatua de piedra, su expresión estuvo un poco aturdida por un momento. Diente de Inuzuka, ¿qué diablos está pasando? Moen preguntó inconscientemente, como si quisiera saber qué estaba pasando con la extraña escena frente a él, pero fue una pena que la voz más indiferente de Moen le respondiera. 58 minutos. Sin ninguna explicación, Moen simplemente estaba contando el tiempo. Sin embargo, por alguna razón, cuando todos miraron su expresión que no mostraba ninguna intención asesina, sintieron un escalofrío en sus corazones, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. Mirándose, Madara y Asirama actuaron al mismo tiempo como si tuvieran un entendimiento tácito. Susano. Masmorra de madera mágica inmortal, miles de manos reales. Acompañado por dos gritos violentos, el guerrero Tengu con forma de montaña y el Buda gigante con innumerables brazos detrás de su espalda aparecieron en el mar al mismo tiempo, rugiendo como si Moen estuviera atacando. La comisura de su boca se curvó ligeramente y Moen se rió en silencio. Aunque debido al dolor de cabeza, el plan de entrenamiento militar solo se completó a la mitad, lo que se consideró un fracaso, pero gracias a este fracaso, parecía poder jugar un juego al contenido de su corazón. Formación de sangre de cuatro espíritus. Susano. Formación de fuego profundo de las ocho desolaciones. Masmorra de madera mágica inmortal, miles de manos reales. Los ojos dorados y plateados de repente se convirtieron en reencarnación escribiendo alrededor de los ojos. Moen juntó las manos y lanzó un contraataque de ojo por ojo. La sangre interminable se condensó en un gigante color sangre, la enorme Susan se convirtió en un disfraz majestuoso y cubrió su cuerpo, convirtiéndolo en un dios malvado de tres cabezas y seis brazos, y ocho enormes dragones de fuego descendieron sobre el gigante de mil brazos. Buda, haciéndolo. Este último ardía como un Buda colérico que destruyó el mundo. Puño a puño, espada a espada, como bestias gigantes en la naturaleza, los cuatro monstruos lucharon juntos en un instante. El fuego, los meteoritos y el ki de la espada se entrecruzaron, y todo el mar se sumió en el caos debido a las consecuencias de su impacto mutuo. Los en Soufeima, Saltovirusen y otros que los rodeaban tuvieron que retirarse una y otra vez, confiando en la protección de Sasuke Susan. Lejos del centro del campo de batalla. Este nivel de batalla ya no es algo en lo que puedan involucrarse fácilmente, y las consecuencias de un descuido pueden matarlos. El mar original incomparablemente espacioso se volvió extremadamente estrecho debido a la aparición simultánea de cuatro gigantes, y cada impacto fue como abrir el mundo, cambiando fácilmente el terreno aquí. ¿Qué clase de monstruo es este niño? Nunca pensé que algún día vería a alguien que pudiera luchar contra la cooperación de mi hermano y Madonna. Mirando la escena no muy lejana que parecía destruir el mundo, Kianshou no pudo evitar murmurar. Capítulo 907 Tianshi Sengxin En la costa de Tango Country, una tormenta devastadora barrió a la audiencia. Con cuatro enormes monstruos como centro, innumerables cuerpos rotos se deslizaron desde el aire con llamas ardientes, como lluvias de meteoritos que caen del cielo. La energía de la espada que dividió el mar siguió una tras otra, y la larga trayectoria se extendió desde el mar hasta la orilla, el suelo fue perforado en barrancos. Rugiendo y aullando, los enormes cuerpos parecidos a montañas chocaron entre sí, chocando una y otra vez, y cada sonido sacudió los campos circundantes. Parados encima de Susan y Daibutsu, las expresiones de Madara y Asirama eran extremadamente feas, porque quienes una vez afirmaron ser los más fuertes fueron reprimidos al mismo tiempo. Las Susan de seis brazos con el Shura de cuatro almas como torso, y el Buda gigante envuelto alrededor del dragón de fuego de las ocho desolaciones, desde la perspectiva del nivel de poder, han excedido por completo su nivel original, por lo que cada ataque puede ser difícil. Propia defensa, arrancando un gran trozo de cuerpo de los dos objetos convocados. Si no fuera por el hecho de que la reacción de Mowen fue un poco lenta al comandar a los dos gigantes al mismo tiempo, me temo que los dos ya habrían sido derribados juntos, retirándose constantemente, luchando por sostenerse. ¿Qué pasa? Esto es lo único que puedes hacer. Dando instrucciones al Yeyan Buda para cortar a la fuerza la mitad del brazo del Buda de madera opuesto, y luego dejar que el espíritu de sangre Xuzuo Kijen cortara el muslo opuesto de Xuzuo, Mowen rugió en voz alta con un rastro de fanatismo en su rostro. Al mismo tiempo, a ambos lados de él, los ataques de Lyeyan Buda y Xueling Xuzuo se volvieron cada vez más violentos, levantaron sus espadas y dispararon al mismo tiempo, y parecía que su postura estaba a punto de aplastar el oponente en pedazos de un solo golpe. Pequeño diablo, no subestimes a la gente. Su rostro se distorsionó y Madara, quien había sido abofeteado, finalmente tuvo que dejar de lado su arrogancia. Dejó escapar un grito bajo, y todo el cuerpo de Xuzuo bajo sus pies se abrió como un trozo de papel, y luego cubrió a Senkyan Soben Asirama. Sin decir una palabra, comenzó a hacer mudra con las manos. Aunque Madara no dijo nada a continuación, Asirama, que era un buen amigo, entendió su significado en un instante. Manipulando a Susanu, quien combinó el poder de los dos, Asirama enfrentó las dos invocaciones de Moen de frente, casi desafiante. Auge. 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 Enormes monstruos chocan entre sí, y las miles de manos reales en el abrigo de Susan no son inferiores a las de Moen solo en términos de fuerza, pero es una pena que solo haya uno de ellos, que se pone en una situación más grande. Las desventajas. Cuando Moen no podía distraerse con los números, estaba completamente en desventaja después de algunos movimientos. Vi al espíritu de sangre Xusuo, aprovechando el enredo entre Xusuo Senzou y Liyan Buda, saltó de su costado y al mismo tiempo balanceó la espada en su mano, destrozando la mitad del cuerpo de Xusuo Senzou como un torbellino. El brazo de Liyan Buda, que estaba libre, se hinchó de forma antinatural, se volvió el doble de grueso que antes, y luego levantó todos los brazos al mismo tiempo y se estrelló contra el cuerpo remanente de Xusano Senzou. Auge. 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 Con el ataque intenso como una tormenta, Xusan, que ya estaba magullada y magullada, no pudo aguantar más. Fue lanzado desde el centro abruptamente, y todo su cuerpo se convirtió en cuatro o cinco enormes piezas de madera y voló en todas partes. Direcciones. Lo siento, Madara, solo puedo ayudarte hasta ahora. Toda la persona fue arrastrada por la violenta corriente de aire, y la mitad de su cuerpo se rompió en Senju Basirama, de él con una sonrisa irónica. Cuando estaba en crisis hace un momento, pudo usar el escape de madera para construir una pared de madera para protegerse a sí mismo ya Madara, pero fue golpeado directamente por un fragmento que explotó, y toda la pared de madera se perforó fácilmente como papel delgado. Bajo el método, Asirama solo podía usar su propio cuerpo para empujar hacia arriba, pero la mitad de su cuerpo estaba aplastado. Aunque el cuerpo de Dirti Reincarnation se está recuperando un poco ahora, es obvio que no será útil en poco tiempo. Está bien, esto es suficiente. Pero Madara negó con la cabeza, mirando a su antiguo amigo, su expresión fría se suavizó un poco. Luego, mirando a Mowen, que cruzaba el pecho y se burlaba no muy lejos, de repente hizo el último sello. Pequeño diablo, solo puedes estar orgulloso de esto. Tianzi Senxin. Acompañado por el rugido de Madara, todo el cielo se oscureció en un instante, y una enorme roca comparable a una pequeña ciudad emergió lentamente del cielo y luego se estrelló con un impulso destructivo. El aliento de desesperación comenzó a extenderse y los rostros de todos los presentes cambiaron, especialmente los rostros de los sobrevivientes en Orochimaru estaban tan pálidos como el papel. El ataque parecido a un monstruo ahora los dejó estupefactos y ahora el meteorito convocado por Madara les hizo perder por completo su capacidad de hablar. Con la forma del cuerpo aterrador y la energía cinética de caer desde una gran altura frente a este desesperado Tianwei, nadie puede mantener la calma. Sin embargo, Mowen solo sonrió casualmente cuando vio esta escena y controló al espíritu de sangre Susuho para dibujar lentamente el arco largo en su mano. Madara, no tienes ese poder en absoluto. Las llamas en el cuerpo de Liyan Buda de repente ardieron violentamente y el cuerpo de madera se derritió por completo convirtiéndose en una llama extremadamente caliente. Luego, la llama furiosa se deformó lentamente y finalmente se convirtió en una flecha compuesta de llamas furiosas y golpeó la cuerda del arco. Flecha de Kohete Xuan. Golpe espiritual de Wanli. Acompañado por el susurro de Mowen, la proa de Susan repentinamente duplicó su tamaño e innumerables puntos de luz flotantes comenzaron a aparecer en el aire y luego convergieron en la proa a una velocidad visible a simple vista. Kohete Xuan. Mowen manipuló el poder del Bawang Xuan Wu condensado por la formación Xuan Wu, la temperatura era tan alta que incluso podía incinerar el fuego negro formado por Amaterasu. Golpe espiritual de miles. Mowen entre las seis Zampaku tiene solo un efecto especial después de quitar la esvástica, es decir, cuanto mayor sea la distancia de ataque, mayor será el poder. Se puede decir que la combinación de estos dos es el método de ataque de largo alcance más fuerte de Mowen en la actualidad. Luego vi que la flecha formada por las llamas se volvía más y más brillante bajo la acción del punto de luz, parecía el sol y finalmente salió volando con un sonido nítido, rugido. Hubo un fuerte ruido como el canto de un dragón y un rayo de luz carmesí se disparó hacia el cielo, extendiéndose desde el suelo hasta el aire, penetrando el mundo entero y finalmente desapareciendo lentamente en las nubes. Con solo una flecha, Mowen no solo cortó el meteorito convocado por Madara desde el frente, sino que también destrozó el otro escondido detrás. Todo el proceso fue tan fácil como cortar dos anías. Los fragmentos del meteorito cayeron lentamente del aire con llamas ardientes, pero sin la bendición del todo, fue solo un problema menor en el mejor de los casos. Susan, que estaba detrás de Mowen, agitó la mano y vació directamente el área. Así que no tienes ese poder en absoluto. Repitió sus palabras de nuevo, pero esta vez Mowen, de pie bajo la lluvia de fuego, ejerció una presión sin precedentes sobre Madara, y esa postura orgullosa casi hizo a Ñicos toda su confianza. Absolutamente. Tomando una respiración profunda, Madara apretó los dientes y de repente rugió en voz alta. Capítulo 908 Bestias con cola recolectadas, absolutamente. Acompañado por el grito bajo de Uchiha Madara, todo el mar tembló de repente, y luego un torrente se disparó repentinamente hacia el cielo centrado en el golem y la enorme estatua de piedra de Loud World. En la ola como una fuente, innumerables figuras blancas brillaron una tras otra, y antes de aterrizar nuevamente, pisaron las olas y corrieron hacia Mowen frenéticamente. La carta oculta de Uchiha Obito antes, las 100.000 tropas de Baihue, finalmente apareció en este momento. Ven. Ven. También emergiendo del agua, Eijue se adelantó con una brillante sonrisa en su rostro. Su expresión era como ver a un pariente. Si no has leído el libro original, ¿quién hubiera pensado en este tipo con aspecto de Pug? ¿Le dará a Madara un cuchillo fatal por la espalda en el último momento? Maestro Madara, ¿cuánto tiempo sin verte? Con un poco de adulación y un poco de esperanza, saludó a Madara con una sonrisa, pero cuando nadie se dio cuenta, mirando el cuerpo reencarnado de Madara, un rastro de vacilación e inexplicable crueldad brilló en sus ojos. Sin embargo, Madara no se dio cuenta de esto en absoluto, solo asintió casualmente y luego volvió a mirar a Moen. Cien mil Baijue parece mucho, pero Uchiha Madara sabe muy bien que esto no representa una gran amenaza para Moen. Lo que realmente quiere es la oportunidad creada por estos Baijue. Efectivamente, al momento siguiente, Moen estaba sonriendo y miró a los miles de Baijue con desdén. Es solo un montón de peces diversos, Madara y Asirama, realmente estás al final de tu cuerda. Extendiendo la palma de su mano yaciendo un ligero movimiento, el espíritu de sangre Susu junto a Moen se hizo añicos y brotó un sinfín de sangre, cubriendo todo el mar circundante en un instante. Soplo. Soplo. Una olla hirviendo y donde pasó la sangre, el cuerpo de Baijue se corroyó a una velocidad visible a simple vista, como si le hubieran salpicado ácido concentrado. La matriz de sangre de los cuatro espíritus fue originalmente una formación malvada utilizada por Demonic Dao para invocar el poder de Shura. En este momento, con todo su poder, más de la mitad de Baijue fue asesinado en un solo encuentro. La sangre de color rojo brillante se derramó en el agua de mar, tiñendo completamente este último de rojo. Sobre la superficie del agua de color rojo sangre, todavía había muñones sin derretir, brazos cortados y gemidos blancos en todas partes. La escena era como el infierno. Sin embargo, al ver esta escena, Madara no estaba sorprendida sino encantada y bebió directamente en voz baja. Es ahora. Como una señal, después de estas palabras, dos sombras negras aparecieron de repente junto al indefenso Moen. El cuarto Kajinamikase Minato estaba frotando la píldora espiral, Senso estaba sosteniendo a Kunari entre las puertas y los dos golpearon el cuerpo de Moen al mismo tiempo, uno a la izquierda y otro a la derecha. Es una pena que lo que los esperaba fuera el resoplido frío de Moen y este último los miró a los dos con desdén y rápidamente estiró sus dos palmas como si hubieran cooperado innumerables veces y fácilmente los agarró a los dos. Muñeca confíen en Baijue para llamar la atención y luego usen el escape de madera para transportar las coordenadas de fe y le dicen para un ataque furtivo. Ustedes creen que este pequeño truco puede tranquilizarme. Realmente me subestiman. Miró casualmente las dos ramas que se habían extendido hasta sus pies en algún punto y luego Moen ejerció fuerza con la palma de la mano lo que torció a la fuerza la muñeca entre Namikase Minato y Senso Kai. Tan alto como el nivel A, el combate cuerpo a cuerpo de Moen en este momento es incluso más aterrador que el Sugian de mil manos con un poder extraño. No es bueno. En que Moen los atrapó, los dos ocajes sintieron que algo andaba mal al mismo tiempo. En ese momento perdieron una mano pero también desató las ataduras e inmediatamente lanzaron a Flying Thunder Goal para retirarse primero y luego pelear nuevamente. Es una pena que cuando se activó esta técnica las caras de los dos cambiaron al mismo tiempo porque el espacio circundante se volvió extremadamente viscoso en algún momento y después de que el dios del trueno volador se activó fue como una piedra hundiéndose en el mar. Y no hubo ninguna reacción en absoluto. Ya que estás aquí no tienes que irte. Simplemente anclando el espacio circundante con el espacio una luz blanca brilló en la mano de Moen mientras hablaba. Sosteniendo la espada negra cuya al momento siguiente con un movimiento de su mano cortó a Namikaze Minato y Senjuca y Senjuca y Senjuca por la mitad con un solo golpe. Desde el comienzo del ataque furtivo hasta el final aunque solo fueron unos parpadeos los dos ocajes se arrodillaron frente a Moen sin ninguna resistencia el poder desplegado por este último hizo que todos se estremecieran. Sin embargo lo que no todos saben es que la terrible batalla acaba de comenzar. Al ver que los cuerpos de los dos fueron cortados Moen agitó su mano ligeramente y el mar de sangre formado por las cuatro formaciones de sangre espiritual debajo de sus pies se separó inmediatamente en una corriente de sangre brotó de la superficie del mar y se la llevó. La hoja de las mil manos durante este tiempo su cuerpo y su alma estuvieron aprisionados juntos. Entonces Moen miró a Namikaze Minato quien solo tenía la cabeza y la mitad del pecho a sus pies pero una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Si no recuerdo mal cuarto kage todavía tienes la mitad del chakra de nueve colas en tu cuerpo. Aunque cuando convoqué a los cuernos dorados y los cuernos plateados también saqué los chakras de sus cuerpos pero de hecho hay algo. Es sigue siendo el original. Tu. El horror en sus ojos era inexplicable y Minato Namikaze no sabía qué decir en ese momento. Cuando Kyuubi fue sellado solo él y su esposa Uzumaki Shinhyuna estaban allí por lo que solo dos de ellos sabían que el chakra de Kyuubi se dividió en dos. Minato no podía entender cómo Moen lo sabía. Originalmente quería confiar en el chakra del nueve colas para atrapar a Moenla y por sorpresa pero ahora mirando los ojos juguetones del otro Minato solo pensó en huir de él. Su boca estaba ligeramente abierta y Minato con solo la parte superior de su cuerpo repentinamente se volvió dorado. Al mismo tiempo un aterrador chakra rojo-negro también comenzó a condensarse en su boca formando gradualmente el contorno de una pequeña bestia con cola de jade. Sin embargo justo cuando la bestia con cola de jade estaba a punto de tomar forma el golemereje que había estado inmóvil desde el comienzo de la guerra fue el primero en actuar de repente abrió la boca y disparó más de una docena de cadenas blancas. Después de cubrir una distancia de varios cientos de metros atravesó directamente el cuerpo de Minato muévete no puedo moverme. Por la cadena la expresión dinámica se Minato cambió. ¿Cómo podría él que domina la técnica de sellado no ver que hay una técnica de sellado en la cadena que es un arma especialmente utilizada para capturar bestias con cola? Es una pena que su cuerpo aún no se haya recuperado y como puede ser el oponente de Moen con su fuerza muy reducida. Aunque está luchando desesperadamente solo puede ver las nueve colas en su cuerpo siendo sacadas poco a poco. Efectivamente ese niño tiene un problema con sus ojos. Apretando los dientes Madara en la distancia vio a Moen manipular al golemereje para extraer el nueve colas pero su rostro estaba ceniciento y aterrador. Tan pronto como entró en este campo de batalla Madara una vez quiso usar el poder de la pupila de su ojo de Samsara para convocar al golem del mundo exterior para atacar pero todos los comandos parecían desaparecer y el golem del mundo exterior era como un verdadero estatua permaneció inmóvil sin importar como lo manipulara Madara no hubo ninguna reacción en absoluto. Al principio Madara pensó que había algo mal con el golem en sí pero cuando miró a los ojos de Moen que obviamente combinaban las características de Sharingan y Samsara Yan él era hay otra suposición es decir hay un poder de pupila sobre el ojo de la reencarnación que está manipulando al golem. Debido al nivel de autoridad el golem simplemente ignora sus órdenes. Originalmente esto era solo una suposición pero al ver a Moen casualmente usando el golem para extraer Ninetiles Madara estaba 100% seguro de la posibilidad imbécil. Trabajé muy duro para abrir los ojos de la reencarnación en el último momento de mi vida pero un niño en el lado opuesto que obviamente tenía menos de 20 años fue capaz de abrir ojos de nivel superior a voluntad y luego me aplastó cada vez. Minuto esta brecha extrema hizo que Van se sintiera deprimido por un tiempo y un poco celoso por primera vez en su vida y en este momento Asirama que se había recuperado acaba de saltar con Saluto y Rusen Orochimaru y otros. Mirando a Mowen que estaba dibujando el 9 colas no muy lejos Asirama miró directamente a Madara. Preguntó en voz baja Madara ¿Tienes alguna buena idea? No podemos simplemente ver a la otra parte tomar las bestias de 9 colas de lo contrario la otra parte reunirá a todas las bestias de 9 colas. Eso definitivamente no es algo bueno. Hasta aquí el capítulo de hoy gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!